¿Me apoyas? A ver si se comparte la diapositiva, un favor Sí, sí se comparte la diapositiva A ver si el sonido, a ver si sale un favor, ¿me ayudas? Ah, ya era por eso Me voy a disculpar por la ¿Ya estoy en este? ¿Con los? ¿Con los participantes? ¿Y ya se encuentra con los participantes? Ah, ya Gracias Que acompañe en la sala Bueno, yo estoy escuchando por el momento todo Ay, perdón ¿Y me llamo Kachkanki? ¿Y me llamo Kachkanki? ¿Y me llamo Kachkanki? ¿Y me llamo Kachkanki? Sí ¿Dónde está Manta? ¿Baila un Manta? ¿Mano Yarikichu? ¿Uankabelika? Ah, Wankabeli Mantachu ¿Uankabelika Mantachu? ¿Ari, ya estás? ¿Chay, chiqui y achan ¿Cómo se encuentra con los participantes? ¿Ari, ya estás? ¿Me llamo Kachkanki? ¿Cómo se encuentra con los participantes? ¿Y me llamo Kachkanki? ¿Y me llamo Kachkanki? Gracias. Se llama San Antonio. San Antonio. Ajá. Ah, ya. Muy bien. A ver, vamos a poner el sonido, ¿ya? Oye, haré con su sonido. Está perfecto, ya, Chacho. Ya no hubiera dicho ahí, que son taquichas de la cuña, a ver. Arriba de mi tierra, Furima. Ahí, a Cucho. Estos carnavales de gran puño. ¡Vamos! 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 a ver 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 A ver, ¿cómo están? Y ustedes me tienen que decir, ¿cuál es la traducción? Ya hemos dicho, ¿no? Cuando yo digo Rima y Kuliaiki, estoy diciendo te saludo con cortesía, ¿no? Y la respuesta que tú me das es, ¿no? Chasquillaiki, te recibo el saludo, ¿no? Chasquillaiki, ¿ya? Lo demás ya es agregas, ¿no? Puedes agregar un sujeto. Por ejemplo, yo digo Rima y Kuliaiki o Rima y Kuliaiki, como son varios en plural, Rima y Kuliaiki chik, voy a decir ya. Rima y Kuliaiki chik, ya chakuna. Ese chik ya pluraliza, ¿ya? Rima y Kuliaiki chik ya chakuna. Y ustedes me responden, ¿ya? Rima y Kuliaiki chik ya chakuna. Chasquillaiki chakuna. Chasquillaiki chakuna. Chasquillaiki chakuna. O chasquillaikim yachachik, dependiendo, ¿no? Más enfático. Chasquillaikim yachachik. Chasquillaikim yachachik, ¿no? Muy bien. Ese es, ¿no? General. Normalmente, podemos decir, por ejemplo, Rima y Kuliaiki waohe, Rima y Kuliaiki ñañay, Rima y Kuliaiki pané, ¿no? O Rima y Kuliaiki, dependiendo del contexto, con quién o a quién estás saludando, pues, ¿no? En este caso, yo estoy saludando a los yachachkuna. Yachach significa estudiante, ¿no? Kuna es un pluralizador también. Entonces, yachach, estudiante. Kuna es un pluralizador. Lo que está haciendo es pluralizar a yachach, a estudiante. O sea, estudiantes. Yachachkuna, estudiantes, plural. Rima y Kuliaiki, singular. Rima y Kuliaiki a una sola persona, ¿eh? Por ejemplo, si yo voy a saludar aquí a alguien que está, a ver, vamos a ver. A manera de recordar nada más, ¿ya? Por ejemplo, es decir, Rima y Kuliaiki yaki. ¿Eh? Rima y Kuliaiki yaki. Ese es el singular. Yaki me diría Chaskiyaki yachachif. Ese es el singular. Rima y Kuliaiki. Pero si yo quiero pluralizar ya a varios, a todos que están ahí. Pues, Rima y Kuliaiki chik. Ese Kichik ya es pluralizador, ¿eh? Rima y Kuliaiki chik yachachkuna. Como he pluralizado, como he pluralizado lo que es el, en este caso, el, el sustantivo, ¿no? Estudiante. O sea, estudiante. Yachachkuna es un pluralizador. Yachachkuna ya sería estudiantes, ¿no? Entonces, también, Rima y Kuliaiki chik yachachkuna. O sea, se tiene que pluralizar. Tiene que haber concordancia, ¿no? Por ejemplo, si es en uno solo, yachachkuna. Vamos a ver eso. A ver, mejor escribiéndolo. Para que se, porque si les digo en sí, oralizando, se van a equivocar. Ese sería el saludo, ¿ya? A ver, vamos a pasar. Esa cancioncita era para que ustedes puedan ir, este, ¿no? Captando siempre, ¿no? Diríamos, socializando, ¿no? A veces es importante. Las canciones, adivinanzas, nos ayudan a socializar y a captar, ¿no? Este es un carnavalcito ayacuchano. Acá dice, taqui y kusun ayacuchu carnaval chata, ¿no? O sea, que dice, cantemos un carnavalito ayacuchano, ¿no? ¿Ya? Bueno, la traducción ya no lo vamos a hacer porque nos vamos a demorar. Muy bien. Vamos a empezar con el achajala, para hacer una comparación, ¿ya? Lo estamos tratando de hacer, hemos dicho, la variante del quechua sureño. Tenemos cuatro grandes variantes, ya hemos recordado, las variaciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las variantes, la variación quechua del norte, porque pertenecen a una sola familia lingüística, ¿no? Hablamos de una familia lingüística, pero esta familia lingüística ha ido, pues, de acuerdo al tiempo, al uso, o a la región, ha ido variando, ¿no? Ya, al grupo étnico que utilizaba ha ido variando. Por eso es que, como decíamos, Serrón Palomino y Alfredo Torero nos dicen que el quechua surge donde, de acuerdo a las investigaciones que ellos hacen, y hay pruebas documentales, pruebas, este, bastante, que tienen arraigo científico, ¿no? Y lo que nos dice es que surge en la costa central del Perú. Así estamos hablando por, ¿no? En la costa y sierra central del Perú, ¿no? Más o menos estamos hablando, pues, de donde está, este, por Chincha, por esa zona, ¿no? Y adentrándose para más al centro, que es por Ancash, el callejón del, no me equivoco, el Huaylas, ¿no? Ya, entonces, de ahí empieza a diseminarse, pues, hacia el norte. Por eso es que surge ahí una gran variante, la variante norteña, ¿no? El quechua, es otra variante, ¿ya? También tenemos la variante centro, que tiene como, este, como zonas de influencia, por ejemplo, el, ¿no? Huaylas, Huancayo, más que nada, el Huanca, ¿no? Este es el quechua, Huanca, ¿ya? Y tenemos otra variante que es el grupo amazónico, ¿ya? Y por último está el grupo, o la variante sureña, ¿no? Que tiene más influencia hasta, a esta parte de la, del Perú, o sea, Ayacucho, ¿no? Huancabelica, Apurímac, Cusco, Puno, ¿no? Y esas regiones, ¿ya? Pero la variante sureña se subdivide también en otras, en dos, en otras dos variantes, habíamos dicho. Que es el Ayacucho-Chanca, ¿ya? Que tiene, básicamente, como influencia Ayacucho, Huancabelica y una parte de Apurímac, ¿ya? Y la otra variante sureña, que es el quechua-Coyao, que ahora hemos dicho, uno Cusco más al sur, ¿no? ¿Ya? Entonces, esas dos variantes estamos tratando de fusionar en esta clase, pero tratando de que ustedes puedan aprender más con la variante chanca, porque es la variante más fácil de poder, este, de poder aprender, ¿ya? Por sus características, ¿ya? Porque el quechua-Chanca solamente utiliza, por ejemplo, 18 fonemas, hemos dicho. A comparación del quechua, digo, este, del Coyao, que está más al sur, que no se diferencian mucho, ¿ah? Hay mucha similitud, por eso es que estamos tratando de fusionar, y ambas variantes se utilizan básicamente como sinónimos, podríamos utilizar. Por ejemplo, la clase anterior decía, había el término flor, flor, tiene tres significados. Por ejemplo, mira, ve cómo el vocabulario se puede ampliar si fusionamos estas dos variantes, el quechua-Chanca y el quechua-Coyao. Por ejemplo, el quechua, en el quechua-Chanca, a la flor se le dice huaita, ¿no? Huaita. Pero en el quechua-Chanca, tiene otra denominación, es el tica. Tica, le dicen, ¿no? ¿Ves? Tica. También hay otra denominación, sisa. Entonces, son tres. Entonces, estos tres, estas tres, diríamos, este, formas de decirle a la flor, se puede utilizar indistintamente. Puedes decirle bien huaita, puedes decirle tica, puedes decirle sisa. Al final, serían como tener más vocabulario. Se utilizaría como sinónimos, igual que en el castellano, en el español. Ustedes saben que un término tiene varios, ¿no? Este, una, perdón, el sinónimo, ¿no? Son, este, diferentes formas de escribir, pero que te conllevan a un mismo significado, ¿no? Igualito que en quechua. Entonces, vamos a fusionar eso y eso es lo que queremos entender, ¿no? Muy bien. Vamos a empezar con el abecedario. Ya habíamos trabajado el abecedario o la chajala-Chanca, ¿no? Como les decía, está conformada por dieciocho fonemas, ¿ya? Y vamos a darle una lectura rápida porque ya lo hemos hecho, ¿no? Por ejemplo, el a, explicar a los que son, a veces recién están ingresando otros, ¿no? Sí, por ejemplo, hay, en el quechua-Chanca tenemos, vamos a decirle quince consonantes y, claro, quince consonantes y tres vocales, ¿ya? Solamente en el quechua-Chanca utilizamos tres vocales, ¿ya? No, no se utilizan más vocales con fines de escritura. Por ahí hay que, fonológicamente, por el sonido, por la, ¿no? Sí podemos utilizar hasta las cinco vocales, pero con fines fonológicos, de fonética, de pronunciación, nada más, ¿ya? Para, por así decirlo, ¿ya? Entonces, el atuj, por ejemplo, atoj, el atoj, ¿no? A, chasca, cha, ve, a, cha, ja, ja, este ja, esta h, en el quechua, en el castellano, no tiene sonido. En el quechua, sí tiene sonido. Habíamos dicho que el sonido es como una, como la jota, ¿no? La jota, ¿ya? De jarra, ¿no? Ja, ja. Pero que es, este, es, este, diríamos, este, fricativo. Expulsa el aire, ja, como el grasnido del pato, ja, ja, ¿no? Ya, también tenemos el i, inti, sol. Por ejemplo, acá, atoj, para escribir el zorro, atoj, ¿no? Chasca, la estrella, para escribir cha, la cha. Ja, jámpara, jámpara, ¿no? Jámpara, como el grasnido del pato, ¿ya? Inti, el sol, ¿ve? Quilla, ¿ya? Entonces, ¿cómo se pronuncian estos fonemas? A, cha, ja, i, ka, la, ya, ya, ¿no? Es más, ya, ya, pronunciado, ¿no? Ma, na, ña, pa, ja. Cha, esta ya también es oclosiva, revienta más. Y es glotal, ja, como si pusieras doble jota, ¿ya? ¿Por qué le pongo doble jota? Porque el sonido es más fuerte, ja, ja, ¿ya? Ra, sa, ta, ya. U, guá, ya, 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 ¿no? Guá, ya. Esas son los fonemas que vamos a utilizar. Hemos dicho, los fonemas van acompañados siempre de la A. No es como en el español, ¿no? Que utilizamos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Tienen otra forma, ¿no? En este caso, los fonemas van acompañados de la letra A. A ver, vamos a ver. Entonces, esto ya lo hemos hecho. Vamos a pasar a la siguiente. A ver, antes les decía, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo? Ya. Por cuestiones didácticas podemos dividir en dos tipos las consonantes del quechua sureño, hemos dicho, ¿no? Es una gran variante, ¿no? El quechua sureño. Se subdivide, hemos dicho, en el quechua chanca y el quechua collao. En sí tienen, son casi, no hay mucha diferencia, ¿no? Es por eso que se utiliza como sinónimos, ¿ya? Los términos que, tanto del quechua chanca como del quechua sureño, este, collao, perdón, ¿ya? Por ejemplo, aquí vamos a buscar algunas diferencias. A ver, las consonantes simples, y vamos a ver consonantes compuestas. Por ejemplo, en las consonantes simples, ¿qué quiere decir? Son compartidas, tanto por el quechua chanca como por el quechua collao. O sea, estas consonantes de acá, como la cha, la ja, ka, la, ya, ma, na, ña, pa, ja, ra, sa, ta, hua, ya. Estas consonantes, por ejemplo, son compartidas. ¿Qué quiere decir? Tanto son utilizadas, tanto por el chanca como por el collao. Ya, y aquí, igual, las vocales, igual las vocales, tanto para el chanca como para el collao, se utilizan las tres vocales. La a, la i y la u, ya, no se olviden, ya, las tres vocales. Eso ya hemos trabajado, estamos recordando, ya. Por ejemplo, acá, las vocales también se comparten, ya, ¿cuáles son esas vocales? A, la i y la u. Solamente para la escritura se utilizan estas tres vocales para la escritura. Porque si utilizamos más, ya estaríamos errando, ¿no? Porque las reglas son reglas. Las reglas gramaticales, o las reglas en este caso, para el quechua chanca, nos dice que solamente se deben utilizar tres vocales. La a, la i y la u, ¿no? Si utilizas otra vocal para la escritura, ya estamos, estamos atentando contra la regla, ¿no? Entonces, en efecto, vamos a tener una descalificación. O sea, nuestra nota va a ser, pues, mala, jalado, ¿no? Entonces, utilizamos solamente las tres vocales, ¿ya? Entonces, decía, entre chanca y el collao, solamente coinciden estas consonantes, estos fonemas. Cha, ja, ca, y aquí están, ¿ve? ¿Cuántas? Quince, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince fonemas, ¿ve? Y ahora, se presenta solo en la variante collao, siendo de dos tipos. En el collao vamos a encontrar dos, ¿no? Se van a agregar, además de a estos, además de estos fonemas, también vamos a agregar dos tipos de fonemas. Unas son aspiradas y glotalizadas. Por ejemplo, se producen acompañadas de una aspiración de aire, ¿no? Por eso decimos aspiradas. Para la escritura se añade la letra H, son. Por eso es que el collao, de alguna manera, es más complicado, ¿ve? Porque utiliza más fonemas. O sea, si aquí hay quince, más estas, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, más estas acá, veintiuno, veintidós, veintidós, veinticuatro, veinticinco. Más las vocales, veintiséis, veintisiete, veintiocho fonemas utilizaría el quechua collao. Veintiocho fonemas se utiliza para el quechua collao. Pero para el quechua chanca solamente utilizamos dieciocho fonemas. ¿Cuánto es de la diferencia? Diez fonemas más tiene el collao. Y eso hace que sea un poquito más, o sea, un poquito más complejo, diríamos, en su aprendizaje. ¿Ya? Por eso es que el quechua chanca es más fácil de comprender, de aprender. Porque utilizamos dieciocho fonemas y son simples, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá, las aspiradas, ¿cómo se pronuncian, no? Es bastante complicado, ¿ah? El quechua, uno que quiere aprender, a veces no lo va a poder manejar, ¿no? Es bastante complicado el tema de la pronunciación o la fonología. Por ejemplo, acá se escribe así, ¿ve? La cha acompañada de una h, la ka acompañada de la h, la pa, el fonema pa acompañado de una h, ¿ve? La pronunciación es bastante aspirada, ¿no? Sería más o menos así, cha, 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 botando el aire, ¿no? Cha, ka, ka, pa, ha, ta, ¿ve? Ese sonido, ¿no? Y acá, por ejemplo, las glotalizadas. La glotal quiere decir que explotan, ¿no? ¿Y dónde se pronuncian? Más que nada en la glotis, ¿ya? En la región de la glotis. Por eso son glotalizadas. Acompañadas, ya, a cada sonido, para la escritura se adiciona un apóstrofe. Para esto, por ejemplo, para diferenciar el sonido, ¿qué cosa es un apóstrofe? Una raíta, ¿no? Como acá. La cha, el fonema cha acompañado de un apóstrofe, una raíta. El fonema ka acompañado de una raíta. El fonema pa igual. Y esto también hace que el sonido sea diferente, ¿no? Entonces, para tú pronunciar esto, tienes que ser experto. Tener buen oído y escuchar y estar, pues, en el contexto de los koyao. Y ahí vas a aprender, ¿no? Es más complicado, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia, ¿ya? El quechua chanca solamente utiliza 18 fonemas, ¿no? Incluidas las vocales, ¿no? 15 consonantes y 3 vocales. Y, en cambio, el quechua koyao, la variante koyao, que también es sureña, hemos dicho, ¿ah? Utiliza más fonemas, o sea, 10 fonemas más, ¿ya? Que pueden ser aspiradas o pueden ser glotalizadas. Y esa pronunciación, la fonología, es bastante complicada. Por eso es su dificultad, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que estamos, pasamos a la siguiente. ¿Alguna duda ahí? A ver. Gachaskuna. Tapukuichik. Pregúnteme. Ninguna, ¿no? Pasamos, entonces, a la siguiente. Sí, sí hay, sí hay. A ver. Lo que pasa es que quería hacer una consulta en las pronuncias. Justo es apóstrofe que decía, tengo una sobrina que está en la sierra y está estudiando el quechua koyao. Ya. Entonces, había apóstrofes y yo no entendía por qué y no sabía cómo es la pronunciación. Y entonces, con ella quiero interactuar, pero como yo estoy llevando el quechua chanca, entonces es como que una dificultad que tenía en enseñarle a ella, ¿no? Ajá, claro. Como les decía, en el quechua koyao, la variación está en que hay este fonema aspiradas y glotalizadas. Esas aspiraciones y esas glotalizaciones, como les digo, hacen que el sonido altere, ¿no? Por ejemplo, acá, el cha, es como si expulsaras el aire, ¿no? Es bastante, tienes que tener práctica para poder pronunciar, ¿no? Y acá, por ejemplo, esto de los apóstrofes, ¿no? ¿Cómo es la pronunciación acá, no? Bastante complejo. Claro, esa es la que no sé. Por ejemplo, acá vamos a hacer la pronunciación. Por ejemplo, cada sonido para la escritura se adiciona a un apóstrofe, ¿no? Nos dice que es glotalizada, entonces acá el sonido va a salir de acá. Entonces, somos, sería cha, 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 ¿no? Es como, ¿no? Cha, 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 cha. Y si va el apóstrofe en la P, ¿cómo sería? Allí, o sea, buenas tardes o algo así. Eso ya lo haríamos. Quisiera decir buenos días. Con ejemplos, a ver, lo vamos a trabajar. Ok. El tema aquí es el chanca. Entonces, vamos a ir, la pronunciación, estos de acá no vamos a utilizar. Porque es complicado. Estos, por ejemplo, las glotalizadas y las aspiradas en lo que es el collao, no vamos a utilizar. Solamente vamos a utilizar lo que son las simples, consonantes simples y las tres vocales. ¿Ya? Lo que se utiliza en el quechua chanca. ¿Ya? A ver, por ahí algunos ejemplos vamos a ver, a ver, poco a poco, seguro. Porque si no, nos vamos a complicar más. Y acá la cosa no es complicada, se va a aprender, ¿ya? A ver, vamos a pasar a la siguiente. Ya hemos dicho la chajala, ¿no? Ahí está. Estas son las achajalas, ¿no? Los 18 fonemas del chanca. A, cha, ja, i, ja, la, ya, ma, na, ña, pa, ja, ra, sa, ta, u, wa, ya. Ya, esas son las 18, los 18 fonemas simples que se utilizan para el chanca, ¿ya? Entonces, esto ya a manera de retroalimentación, ¿no? Y esto es con fines de escritura. Entonces, por ejemplo, en el quechua, en el achajala, no vamos a encontrar algunas consonantes que sí existen en el castellano. Por ejemplo, se excluyen, ¿no? Por ejemplo, acá no hay la g de gato, no hay el gato. Tampoco vas a encontrar, por ejemplo, la j, ¿no? Tampoco vas a encontrar la x, tampoco la z. No hay algunas consonantes. Si ustedes son observadores, esas consonantes no se utilizan. Esas que están excluidas del castellano, se excluyen esas consonantes del castellano, ¿no? Como la g de gato, la j, la x, la c también. Por ejemplo, aquí no hay la c. No hay la c. Como fonema. La c de casa, ¿no? ¿Por qué? Porque la b tampoco. No voy a utilizar, entonces, en mi escritura. No voy a utilizar. A menos que yo pueda utilizar, pueda utilizarlo en nombres propios, ya, ¿no? Para no alterar la identidad del nombre, ¿no? Por ejemplo, si yo me llamo, por ejemplo, Bernardino. Bernardino. Imagino, ¿no? Aunque escribo Bernardino, pero lo voy a pronunciar como, utilizando, contextualizándolo al quechua chanca. En el, en los campesinos, o los quechua hablantes netos, los que tienen como lengua materna el quechua, no te van a decir Bernardino, ¿ya? Si no, ellos lo adecúan a su fonología, a su ideolecto, a su forma de pronunciar de acuerdo a lo que le exige el quechua. A veces, como en la clase anterior les decía, ¿no? A veces nos burlamos cuando ellos dicen, celular. ¿No? Ellos dicen, si tú vas a escuchar a un quechua hablante, no, dice celular. Se hace el préstamo lingüístico del castellano, sí, el término celular. Pero ellos lo dicen, celular. ¿Por qué? ¿Cilular nita? ¿Cilular ni? ¿Mai, celular ni? ¿Dónde está mi celular? Dice, mai es donde, ¿no? Mai. ¿Mai, dónde? ¿Mai, celular ni? Busquen su bolsillo y digan, mai celular ni. Estás diciendo, ¿dónde está mi celular? ¿Mai, a ver, mai, este, lintis ni? Lintis. Ellos no dicen lentes, dicen lintis. ¿Por qué? Porque para el vocabulario, ¿no? Para el quechua hablante no existe el fonema e, ¿no? O en la escritura. O sea, tampoco el fonema, en este caso, B. Entonces, ellos no van a decir. Entonces, Bernardino no van a decir. Algunos sí ya lo han adecuado y lo dicen, ¿no? Pero otros dicen, mai. A ver, ¿cómo sería? Bernardino. Difícil de pronunciar, ¿no? Bernardino, ¿no? Bernardino sería. No sería Bernardino. Bernardino. O sea, esta B lo transformo con la W, con esta de acá, ¿eh? Con la B doble. Werner D. Algo por ahí, ¿no? Pero vamos a confundirnos. En este caso, nosotros vamos a utilizar los nombres propios, tal como es. Por ejemplo, Ronald, ¿no? No dicen Ronald. Dicen Ronald. Ronald Chaiki, dicen. Ronald. Mariah Chaiki. Hurihi Chaiki, dicen. Hurihi Chaiki, ¿no? Entonces, adecúan al contexto quechua. Entonces, las combinaciones quechuas, K, Ki, Ku, A, Ki, U, ya reemplazan a las impropias K, Ki, Ku. O sea, estas de acá no existen en el quechua. En el quechua. K, con C de casa, no hay. ¿Ya? Ki, tampoco esto no existe. Aquí hay dos vocales juntas. Ya hemos dicho, dos vocales juntas no existen. No puede. En el quechua no pueden haber secuencias vocálicas. O sea, no puedes encontrar dos vocales juntas. Secuencias vocálicas no hay. ¿Eso con qué anulamos esas secuencias vocálicas? Utilizando los semiconsonantes. La Ua y la Ya. Eso hemos explicado en las clases anteriores. Pero a medida que vamos avanzando, también vamos a trabajar. Ku, por ejemplo. Esta Ku no existe. ¿Con qué lo reemplazo? Con esta Ku, con K. De que los N. Suena lo mismo, ¿ve? Fonológicamente, tienen el mismo sonido. Pero, si nosotros escribimos, ¿no? Con la escritura, sí varía. Entonces, ¿con cuál debo escribir? Con esta de acá arriba. Ka, Ki, Ku, Ak, Ik. Ahí están los reemplazos, ¿ve? Ka. Esto de acá no utilizo. Ki. En vez de utilizar así Ki, como esto con una vocal y una I. Dos vocales juntas, perdón. La U y la I, lo reemplazo con Ki. Suena lo mismo. Ki, Ki. Ku, Ku. Ak, Ak. ¿Ve? Es lo mismo. Ik, Ik. Ik, Ik, Ik. Entonces, fonológicamente, ¿no? De acuerdo al sonido, perdón. Entonces, estas escrituras con C, con dos vocales, con Q, Ak, Ik. Esto se reemplaza por esta, en el quecho. Escribo así. Porque la C no existe dentro del fonema quecho. No hay. La C no existe. Por lo tanto, no debo utilizar la C. Muy bien. Entonces, eso hay que tener cuidado. Ejemplo. Normalmente, de acuerdo al sonido, yo escribiría Nyuhanshik. Nyuhanshik. ¿Qué quiere decir Nyuhanshik? Nyuhanshik viene de yo. Nyuhanshik. Ese Inchik es pluralizador. Nosotros. ¿Cómo se escribe? Este está incorrecto. Este Ik, en vez de escribir con C, Nyuhanshik, se escribe con Ikka. Nyuhanshik. Este es el escrito correcto. Nosotros. Kiyah. Normalmente, en el castellano, he visto varias escribir así. Kiyah. Kiyah es luna. ¿No? A la luna se le dice Kiyah. Pero hemos dicho que este son. A ver, esta sílaba. Vamos a decirlo así. No existe. Porque hay doble vocal. Y no hay secuencia vocálica en el quecho. Entonces, esto, ¿cómo lo? Y esto, ¿cómo? ¿Cómo lo voy a este? ¿Con qué lo reemplazo, mejor dicho? Con esta aquí. Kiyah. Y la escritura correcta es esta. Kiyah. Luna. Igual acá. Utuskuro. Esta Q. Utuskuro. Utuskuro es el gusto. Utuskuro. Esta Q. Yo lo reemplazo con esta Q. Equivale. Achka. Achka es bastante. Lo reemplazo con esta. Achka. O sea, lo que voy a reemplazar son con la K. Porque el fonema acá sí está dentro del alfabeto quecho. ¿Ya? Existe la C, ¿ve? Entonces, ya sí. Para la escritura, ¿ya? Achka, ¿ve? Bastante. Pachak. 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 Cien. Número cien. Pachak es el número cien. Entonces, yo quiero escribir pachak con K. Así. Achka. No así. Esto de acá, anulado, ¿ya? Porque si escriben con la C o así, ya van a tener cero. Muy bien. Van adecuándose, ¿ya? Entonces, seguimos. La H. La H quechua no es muda, como en el castellano, decían antes, ¿no? Si no suena como una J con A. Ja. 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 O como en el inglés, ¿no? Jip. Jip. O jiz, ¿no? Jiz. Tiene un sonido, ¿no? En el inglés tiene sonido, pero en el español no tiene sonido. Es muda, ¿no? Igual. Igual que el inglés y en el quechua, tiene un sonido como la J, ¿no? ¿Ya? Entonces, ejemplo. Por ejemplo, acá, ¿no? Escritura y oralización. Por ejemplo. ¿Cómo sería esto? Si bien, Jampatu es el zap. Ya se escribe con H. Ya vayan. A ver. Acá, por ejemplo, la escritura, la utilización del H para no confundir con la J. Porque aquí hay dos sonidos similares. Observen aquí. Decían antes. Esta J es fricativo, ¿no? Expulsas el aire. J. Como el grasnido del pato. J. Es como una J y una J. J. Suave nomás. Pero esta J, también esto tiene el sonido J, pero es oclusivo, es fuerte, revienta más. Es glotal, glotalizado. J. J. Es como rasparla. Diferencia. Si bien los dos pueden diferenciar, no las específicas, ¿no? En el quecho. Así no va. Lo que vamos a diferenciar es ya en el contexto de la escritura. Por eso acá ya tienen que ustedes entender, por ejemplo, cómo se escribe. Se escribe jampatu, 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 ¿no? Como una jota, jampatu, sapo, ¿eh? Auja, aguja, aguja, ¿no? La aguja, este caso ya está, es un préstamo lingüístico, la aguja, ¿ya? La aguja, en este caso, lo he quechuisado, vamos a decir, y sería auja, ¿ve? Auja, aguja, ¿ve? Aguja, ¿ya? Juk, juk, urno. Por ejemplo, acá hay otro préstamo lingüístico, en el quechablante, al ingeniero, al ingeniero le dice, ingeniero, ingeniero, ¿no? Ingeniero, aquí, ¿ve? Así pronunciamos, ¿ya? Ingeniero, ¿ves? Ingeniero, lo dice, ingeniero, le dice, ¿no? Uju, 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 tos, ¿ve? Uju. Entonces, estos términos de acá, vamos a utilizar, se escriben con la h, ténganlo ahí en cuenta, jampatu con h, auja con h, juk con h, ingeniero con h, uju con h, ¿ve? Y eso, justo vamos a trabajar eso de las h, ¿ya? Más abajo. A ver, vamos a pasar. Entonces, la h castellana en sílaba, guá, ahora, la h en otro, en otro, en otro contexto de la escritura, por ejemplo, acá, voy a utilizar h, ¿no? Guá, uy. Esta guá, uy, este sonido guá, uy, que normalmente utilizamos, por ejemplo, para escribir guaylas o guayco, ¿no? En el castellano, en el quecha se sustituye con, ¿qué? Con los semiconsonantes. ¿Cuál? Con guá, con esta de acá, ¿ve? Porque esta existe. Pero esta h y esta u, este sonido, así, no existen. Hemos dicho, secuencias vocálicas, o sea, dos vocales juntas, que en este caso, el diptongo, que normalmente conocemos. En el quechua no existe el diptongo. No hay. Entonces, pero, profesor, y a Chache, ¿cómo hago que si en un término, en una palabra, y por ejemplo, pueda que se, se pueda dar, pues, un diptongo? Por ejemplo, acá, como este. Guá, uy. Acá, por ejemplo, en el ejemplo vamos a ver. Por ejemplo, guá, guá. Guá, guá. ¿Ve? Normalmente, en el sonido, si yo me, si me dictan a mí, escribe guá, guá. ¿Cómo lo escribiría? Utilizando la h, ¿no? Guá, guá. Pero si me están hablando en el contexto del quechua, eso estaría mal. Tal vez para el castellano estaría bien, ¿no? En el español. Pero en el quechua no, no estaría bien. Te pondrían un cero, ¿no? Un chusaj, cero. ¿Por qué? Porque en el quechua no existen estas secuencias vocálicas, dos vocales juntas. ¿Cómo pero anulo esto? ¿Cómo reemplazo? ¿Con qué lo reemplazo? Lo sustituyo con el quechua hua, hui, que tienen el mismo sonido. Hua, hua, hui, hui. ¿Ve? Entonces, hua, hua, yo no lo escribí así. Esto estaría incorrecto. Hua, hua, se escribe así. Porque hua, hua, en el quechua significa bebé o bebé. Hua, ¿ve? Igual aquí. Huixa. Me dictan, a ver, yo les dicto, a ver, escribe huixa. Huixa sabemos que es barriga, estómago. Y yo les digo, escribe huixa. Huixa, normalmente, lo vas a escribir con h, huixa. Y ha jalado, ¿no? Es que está mal esa escritura. ¿Con qué se escribe huixa? Y he dicho, la hui no existe, las, la, dos vocales, hemos dicho. Secuencia de dos vocales, no hay. O sea, diptongo no hay. Ya debo estar en mi cabecita, ¿no? No hay diptongo en el quechua. Entonces, ¿con qué lo reemplazo? Sí se puede reemplazar. ¿Con cuál? Con el hua, hue, hui, huo, huo. Con este de acá. Con la fonema hua, o el semiconsonante hua. Porque esta tiene doble función. Trabaja como consonante y trabaja como vocal, si ustedes se dan cuenta. ¿Ve? Huá. Huí. ¿Ve? Es como si esta reemplazara a la u, ¿no? La b doble. Huí. ¿Verdad? Huá. Es como si reemplazara a la u, perdón. A la u, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Ya. Huixa. ¿Cómo se escribe huixa? Así. Ahí está. Huixa. Barriga. ¿Ya? ¿Alguna duda ahí para pasar? Ayinchu manachu. A ver. Vamos. ¿Yachacuna? Ayin mi guaje. Ayin mi guaje. Muy bien. Entonces, hay que, eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Huixa. Entonces, para la escritura. A veces, la mayoría se equivoca, ¿ya? A ver. Aquí vamos a trabajar a ver este tema. Por ejemplo, las normas de uso de la grafía vocálica u, ¿no? Bueno, esa es, la u puede, es la vocal u, ¿no? O en este caso, el fonema u, que utiliza el quechua. Aquí ustedes van a darse cuenta que la u se puede utilizar en cualquier parte de una palabra, ¿no? Al inicio, en el interior o al final de la palabra, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver. Uma. Uma. A ver. Cabeza, ¿no? Uma, ¿eh? Ususi. El ususi es la hija del, perdón. Ususi, hija del varón, ¿no? Ya, a la hija del varón es un ususi, ¿ya? Hoja. Hoja. Hoja, la hoca, ¿no? Ese, esa, ese tubérculo, ¿no? La raíz, hoja, ¿no? Habrán, alguna vez lo han comido. Hoja, les. Se le dice en castellano hoja, ya, porque es una traducción del quechua, ¿no? Esto ya es castellanizado. Ya lo, lo toman en la lengua, la, 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 la real lengua española, ¿no? Como hoja. Pero la fuente, en este caso, epistemológicamente proviene de la lengua quechua, hoja, hoja, ¿no? Ya. Hoja, muy bien. Urpi, paloma, ¿eh? Umayeh, el dirigente, ¿no? El umayeh. Onjoy, enfermedad, onjoy. A ver, esto ahorita vamos a trabajar, ¿ya? Al interior, por ejemplo, la, punchao, punchao, ¿no? Día. Por ejemplo, esta, esta P, aquí tiene un palito, ¿no? Esto es una pronunciación diferente, ¿no? Esa es glotalizada, ¿no? No vamos a ver eso porque la pronunciación nos vamos a complicar. Lo vamos a utilizar como sinónimos. Esto es, por ejemplo, en collao y esto es en chanca. Y tienen casi la misma escritura y casi la misma pronunciación. La única diferencia es que esta es glotalizada y aquí tiene, pues, ¿no? Una forma de pronunciar, ¿no? Diferente, ¿no? Punchao, punchao, ¿cómo dice? Punchao, ¿no? Medio, y en cambio, punchao, tía. Este es chanca, ¿no? Cho, por ejemplo, acá también, ¿no? Esto ya también es el fonema ha, acompañado de la hacha. Ya, este es fricat, ¿no? Esta es la que antes habíamos visto, ¿no? Es más, este, fricativa, ¿no? Y este, ya, ¿no? Entonces, junya, o junya, ¿no? Moco. Al moco le dicen junya, ¿ya? Bruna, gente, kuchui, armadillo, muti, 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 muti. Aquí es medio la pronunciación, ¿no? Y es muti. Este es en chanca y este es en collao, muti. Mote, ¿no? Chullui. Chullui, remojar. ¿Ve? Al final también la u. Kuru, el gusano, ¿no? Esto es en collao, kuru. Pero en chanca es uru. Se excluye, se extrae el acá. Ya ven, collao es kuru y en chanca es uru, gusano, ¿ve? Yaku, igual. Yaku es en chanca y hunu en collao, agua. Todas las dos formas de decir, ¿no? Como sinónimos lo utilizamos, no hay problema. Yaku, hunu. Asnu, burro, ¿ve? Hantu, cantuta, ¿no? Hantu. La flor de la cantuta. Hantu. Choglio, el choclo, ¿ve? Sonho. Sonho. Corazón, el corazón. Sonho, ¿ve? Ahora, aquí vamos a... A ver, aquí lo que quiero explicarles es esto. A ver. Lo que quiero explicarles aquí es esto, ¿ya? A ver. Ya. Cuando nosotros... Hay una variación fonética en el contexto de Ja. Ya habíamos trabajado en la clase anterior, ¿no? Pero ahora vamos a... No sé si lo hemos trabajado. No me acuerdo. A ver. Pero me imagino... Pero sí en otros diplomados lo he dicho, ¿no? A ver acá. Por ejemplo, el contexto... La U. La U, que es una vocal cerrada. Ya. U, que es una vocal cerrada. En el contexto de Ja. O sea, cuando interviene Ja, esta vocal se puede... Ya se puede convertir en una O, fonológicamente hablando. O sea, en la pronunciación. Solamente en pronunciación. No en la escritura. ¿Cómo es eso? A ver. En el contexto del fonema Ja. Por ejemplo, aquí vamos a buscar uno. Yo no dije Sunju. No sé si se han dado cuenta, ¿no? ¿Cómo lo pronuncié? Aquí. Corazón. Yo no dije Sunju, ¿eh? ¿Qué dije? Sunju. ¿Pero por qué dije Sunju? Ahí viene el tema. Profesor, y algunos me van a preguntar, pero... Yachachir. Acá dice, está con un Sunju, pero tú dices Sunju. ¿Por qué dices Sunju? Igual aquí. Maestro, acá dice Jantu. Tú no has dicho Jantu, has pronunciado Janto. Ah, igual aquí, Chochlio. Tú no has dicho, maestro, Chochlio. Has dicho Chochlio. Chochlio. Ah, o sea, esa vocal cerrada U, en el contexto de Ja, porque aquí hay Ja, mira. Ja, Ja, Ja. Están los fonemas Ja. Y cuando hay fonemas Ja, en la pronunciación, se va a modificar. ¿Ya? O sea, esa U se convierte en O. Cuanto más cerca está la U, Cuanto más cerca está la U, perdón, la Ja de la vocal U, cuanto más cerca está la Ja de la vocal U, se abre más. O sea, es más pronunciado la O. Jo, por ejemplo. Aquí. Sunjo. Sunjo. ¿No? Sunjo. Este es más pronunciado. Sunjo. Sunjo. Sería. Acá, la Ja está más cerca de esta U, entonces, este va a ser más pronunciado. Chochlio. Chochlio. Algo por ahí, ¿no? Ya, eso. Acá, por ejemplo. Janto. 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 ¿Ve? Por acá, a ver, vamos a buscar otro. Acá. Onjo. Onjo. No se dice unjuy. No se dice unjuy, sino onjo. Onjo. Porque la Ja, ¿ve? Aquí hay una Ja. Por ejemplo, al final. Esto, por ejemplo, dice umay. Igual ocurre con la I. Este, solamente hay dos alteraciones fonológicas, o el sonido, en el contexto, cuando está Ja, interviene Ja, a efectos de Ja, ¿no? O cuando Ja es, vamos a decir, cuando hay influencia de Ja. ¿Qué vocales se convierten en, estas vocales cerradas, como es la I y la U, se convierten en vocales abiertas? Por ejemplo, la I se convierten en E, y la vocal U se convierten en O, solamente con fines de pronunciación. A ver, por ejemplo, acá, yo le he dicho uja, le he dicho oja. ¿Ve? Oja. Acá en Urpi, acá no hay Ja, acá la pronunciación es normal. Urpi. ¿Ya? Por ejemplo, acá hay, aquí hay una U. Pero acá no hay Ja, por lo tanto, es Urpi, normal. Esto sí se pronuncia Urpi. ¿Ya? Acá, por ejemplo, Ususi. No hay Ja, no hay el fonema Ja. Cuando hablo del fonema Ja, estoy hablando de este fonema, pues, ¿no? A ver, el fonema Ja. ¿Cuál es el, quién es el fonema Ja? Ya hemos dicho, ¿no? Hemos hecho en el, en el, ese es el fonema Ja. La Q, ¿no? Que en castellano nosotros conocemos como Q. Ese es el fonema Ja. O sea, en mayúsculas, en minúsculas. Esopi, ¿no? Ja. ¿Ya? Perdón. Ese fonema Ja, cuando encontramos ese fonema Ja y al costadito encontramos la U o la I, esas vocales se convierten, ¿no? En una vocal abierta. O sea, la U se convierte en O y la I en E. Y entonces, la pronunciación sería así. Por ejemplo, acá, Uma, no hay Ja. Normal, la pronunciación es Uma. Ususi, no hay, no hay, no hay, no hay este fonema Ja. No hay influencia de Ja. Por lo tanto, la pronunciación es Ususi nada más, ¿ve? Aquí, aquí sí, miren, ¿ve? Acá sí hay un fonema Ja. ¿No? Entonces, aquí sí hay un fonema Ja, mira, ahí está. Entonces, si hay un fonema Ja, esta U se convierte en una vocal abierta. O sea, ¿cuál? O. Entonces, la pronunciación va a ser Oja. Oja. No va a ser Uja. Oja, ¿ya? Aquí, Urpi. Urpi, por ejemplo, no hay Ja. No hay Ja. Entonces, como es no hay Ja, normal. Urpi es la pronunciación. Tal como está escrito. Aquí, igualito. Uma. Acá igual hay una Ja. Y tiene, esta Ja, influencia a I. Esta I ya no va a ser vocal cerrada ahí. Si no, se convierte en una vocal abierta E. Entonces, la pronunciación sería Uma. ¿Ya? Uma. O Uma. ¿No? Cuanto más cerca esté. Esta U también se convierte en O. Cuanto más cerca esté la, es más este, diríamos, ¿no? La vocalización de la E, por ejemplo, a ser más fuerte. Acá la pronunciación sería Uma. 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 Una. 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 No hay Ja. Una. La pronunciación es normal. Una. Acá igual. Cuchui. Cuchui. Igual acá. Muti. No hay problema. Muti. Mote, ¿no? Chullui. Chullui. También. Remojar. No hay problema. Kuru. Tampoco. Porque no hay Ja. Kuru. Normal. Kuru. Se pronuncia Kuru. Se escribe Kuru. Gusano. Yaku igual. Uno igual. Se escribe, ¿no? Se escribe Kuru y se pronuncia también Uno. Perdón. Yaku. Se escribe Yaku y se pronuncia también Yaku. Acá no hay alteración, ¿ve? Agua. Asnu igualito. Asnu. Burro. Aquí. Yano, ¿ve? Aquí va a ser Janto. Janto. Porque aquí hay influencia de Ja. Janto. Cantuta, ¿ve? Choclio. Igual aquí. El choclo. Choclio. Aquí hay Ja. Por lo tanto, esta U y esta U se convierten en vocal abierta. O. Choclio. Igual aquí. Sonho. 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 Corazón. Muy bien. Entonces, ¿no? Cuando ocurre eso, solo cuando hay influencia de Ja. O sea, este fonema, ¿bien? Ejemplo. Vamos a ver acá, a ver. Hay un montón, ¿no? A ver, vamos a ver. Por ejemplo, Jorge. Jorge. Es plata. Se escribe así. Se escribe así. Con U y con I. Pero ahí hay influencia de Ja. Del fonema Ja. Este fonema, ¿bien? Por lo tanto, si bien la escritura es así, porque hemos dicho en la escritura, yo no puedo escribir Jorge. Con E y acá, así. Porque en la escritura no existe la O y la E. Solamente en el tema de los fonemas, o del sonido. Ahí sí, por influencia de Ja, esto se convierte en O. Solamente para pronunciación, o para lo que es el tema de la fonética. Pero la escritura es solamente con U, porque solamente existen tres vocales, hemos dicho. La A, la I y la U. Para escribir. ¿Ya? Entonces la escritura sería así. Se escribe así. Pero la pronunciación va a ser así. Yo le pongo dos J, porque esto es, hemos dicho qué cosa es, es glotalizada, ¿no? Y es oclusiva, revienta. Jo. Por eso doble J, Jo. 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 Esa es la pronunciación. ¿Ya? Jo. ¿Cuál es la pronunciación? ¿Y qué significa Jo? Jo. Dinero. Plata. Money. Como tú quieras, ¿no? Plata. Money. Dinero, ¿no? Jo. Significa, ¿eh? O sea, en quechua, Jo. En castellano, dinero, plata. ¿Ya? Jo. Se escribe Jo. Jo. Así, se pronuncia Jo. Jo. Y esa es la interpretación. Muy bien. A ver. Tenemos acá un animalito. El ato. Ato. El ato es el zorro. ¿Ya? El zorrito. ¿Estamos? ¿Cómo sería la pronunciación? ¿Atuj o atoj? A ver, ¿quién me ayuda? Ato. Ato. Claro. Esa U se convierte en O. ¿Por qué? Porque ahí hay influencia de Ja. El fonema Ja. Ato. Y se va a abrir. O se va a hacer una vocal abierta. O. La U se convierte. Fines de pronunciación en O. Ato. El atoj. ¿Y cómo sería la pronunciación? Así, ¿no? El zorro, ¿no? Doctor. Una consulta. Sí. En realidad, para el quechua hablante, no es ato. Si no es ato. ¿Para el quechua hablante? Claro, porque... Bueno, el quechua hablante dice ato. No. No. Por ejemplo, yo, 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 yo soy de Apurima. Ya, ya, y pues, este, si se, hablo un poco el quechua. Y he convivido con ellos. Y siempre, nunca han dicho ato, no, sino ato hasta allá, ato, amoroso, ato, ¿no? Ah, claro, puede, eh, como le digo, o sea, gramaticalmente hablando, o fonéticamente hablando, es así. A ver, en el contexto de Jul, dicen Julgi, a ver, en el contexto de Julgi. Claro, por ejemplo, por lo que usted dijo al inicio, ¿no? Julgi, Julgi, callampasta, no Julgi. Cuando solamente lo pronuncian así, a secas, la palabra, dicen Julgi. Pero cuando tienen que formar una oración, dice Yao, ita Julgi, callampasta, ¿no? No dicen Julgi, sino Julgi. No, si tú escuchas a un quechua hablante, o sea, ¿no? La pronunciación es Julgi, no dice Julgi. Claro, pero yo, claro, porque la gente... La pronunciación es Julgi, fonéticamente hablando. Cuando lo pronuncias con una sola palabra, claro, Julgi. Pero cuando forman una oración, siempre, por lo general, lo pronuncian con la U y la I, ¿no? Incluso, y uno dice, es tan acentuado la U y la I, ni siquiera es tan acentuado. Es entre la O, ¿no es cierto? La vocal abierta y la U, ellos buscan como un término medio, como Julgi, ¿no? Sin acentuarlo mucho, que digamos la U, ni tampoco la O. Claro, y entendamos también de que el quechua es, y habíamos explicado, ¿no? Solamente tiene, la mayor cantidad de palabras tienen acentuación grave, grave. Agudas hay una mínima parte, ¿no? Esdrújulas no existen, ¿ya? Sobre esdrújulas menos, no hay. Esdrújulas y sobre esdrújulas no existen en el quechua. Solamente vamos a encontrar acentuación grave y acentuación aguda. ¿Ya? Muy bien, entonces, o sea, lo que estamos, claro, a ver, o sea, lo que estamos aquí tratando de explicar es el tema de acuerdo a las, a lo que establece la normativa, ¿no? Hay una resolución ministerial, ya, lo vemos, ¿no? Que del año 85, donde los especialistas, universidades y gobiernos interesados en materia de la lengua originaria, en este caso el quechua, han estructurado, ¿no?, en este caso la, diríamos, la escritura, ¿no? La escritura quechua, por cuanto, y esas, y esa estructuración es de data reciente, no es de, no es que los, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay regiones que recién han estado, por ejemplo, como en Argentina, cada quien ha buscado la forma de cómo formalizar la escritura quechua, ¿no? Y aquí en el Perú igual, se están formalizando. Entonces, una forma, por ejemplo, de acuerdo a esta resolución ministerial del año 85, lo que se plantea es eso, ¿no? Las escrituras, por ejemplo, y dan estas normas gramaticales, ¿no? Se debe escribir así, se debe utilizar estos fonemas, o sea, igual que la, en este caso, el ente rector, por ejemplo, de la lengua castellana es la RAE, ¿no? La Real Academia Española. Igual cumplieron esa misma función y hay especialistas, como les digo, que han estructurado de esta manera, ¿no? O sea, nosotros estamos tratando de apegarnos a lo que, a lo que la formalidad nos da, ¿no?, explícitamente, nos da detalle, pues, en esas normas, ¿no? Ahora, la pronunciación, a veces, el quechua hablante lo puede variar, ¿no? Es, yo digo, el quechua siempre ha dicho, es contextual. Hay, hay ciudadanos, la cosa es que se comprenda y se entienda. O sea, hay personas que dicen jólige, otros dicen jólige, pero la correcta pronunciación sería jólige, ¿ya?, hablando formalmente, hablando. ¿Alguna duda ahí? ¿Ya? Entonces, igual, atojo, ¿no? La pronunciación es atojo, y es, en el quechua hablante lo puede decir atojo, o dicen atojo, ¿no? Pero gramaticalmente hablando es atojo, y hay quechua hablantes que sí pronuncian así, ¿no? O sea, hablando del quechua en su uso. Ahora, el quechua, por ejemplo, ya sea este, pues, también, de alguna manera, por la modernización y de otras cosas, ya se está tratando de adecuar, ¿no? La lengua, ustedes saben que una lengua se adapta a los cambios, ¿no? No los cambios, no es que los cambios se adaptan a la lengua. La lengua va evolucionando, va, ¿no?, de acuerdo a la transformación de la sociedad, los cambios de la tecnología, entre otras cosas, ¿no? Entonces, la lengua quechua también está adecuándose, ¿no? Y vamos a ir seguramente alterando, cambiando y modificando, ¿no? Y la RAE, igual, por ejemplo, la lengua española y otras lenguas hacen lo mismo, ¿no? Hacen lo propio. Muy bien. Vamos a, entonces, con esta pequeña, este, para no demorarnos, pasamos, porque nos vamos a demorar más. Entonces, eso sería con respecto a lo que les, este, ¿ya? A ver, aquí. A ver, rapidito nomás. Esto es con fines de, a ver, a veces, con fines de poder diferenciar, ¿ya?, la escritura. En la utilización, por ejemplo, del ja, o del fonema ja, ¿no? Ja, ja, como el grasnillo del pato, ¿ya? Esta letra representa el fonema aspirado, ¿no? El sonido, por lo general, aparece en inicio de la palabra y muy pocas veces al interior. Sí hay en al interior también, ¿no? Pero muy pocas veces. Más se utiliza cuando está al inicio de una palabra, ¿no? Ya, o puede también entre dos vocales, ¿no? Pero nunca aparece al final de una, de la sílaba o de una palabra. Al final, nunca vamos a encontrar este fonema ja, ¿ya? Al final de una sílaba o de una palabra, ¿ya? Vamos a ver, por ejemplo, y van tomando, van tomando apunte, porque la, como las palabras chanca, o las, los términos chanca se han glotalizado, no hay dificilidad, este, la, la diferenciación, este, gramatical. La única diferencia va a ser, ya, en el momento de escribir la diferencia con el ja. Vamos a ver la siguiente, en el siguiente cuadro. En este caso, por ejemplo, jucha, errores de la escritura, ¿no? A veces nosotros erróneamente escribimos, por ejemplo, jucha. Hablamos de jucha, de falta, culpa, porque hay dos tipos de, hay dos significados. O sea, hablaríamos de jucha, por ejemplo, el término, aquí vamos a poder diferenciar. A ver, por ejemplo, el término. Ya, miren, por ejemplo, jucha con h, es un significado diferente, pero hay otro, jucha, jucha. Ya, son dos términos distintos, ¿no? Pero, a veces podríamos confundir, ¿no? Son dos, tienen significados diferentes, ¿no? La jucha con h, y cómo diferencia saber eso. A veces nos equivocamos, ¿no? Este jucha con h, jucha, es la culpa. Es el juchazapa, ¿no? Juchazapa. Juchazapa, el que tiene mucha culpa, ¿no? O el culpa, ¿no? Juchazapa, un jangakankis, ¿no? Se tiene, al que tiene mucho pecado, al que ha pecado, al que tiene algo, ¿no? Al que tiene culpa, ¿no? Jucha, dice, ¿no? Ya. Podemos también contextualizarlo, ¿no? Como jucha, pecado también, ya, si ustedes desean. También lo podemos contextualizar dependiendo de, ¿no? Jucha, falta, ¿no? Ahí como dice ahí. Pero esta otra jucha de abajo, jucha, no es, no tiene el mismo significado, ¿no? Ya. Podríamos hablar de dos términos que en pronunciación son iguales, pero en escritura son diferentes. Entonces, esa escritura hay que diferenciar. Jucha, con huya también es el, vamos a ponerlo como la laguna o el agua estancada, ¿no? Jocha, ¿ya? ¿Ves? Ya, jocha. Entonces, ¿cómo diferenciamos esto de esto? A ver, cuando vas en un dictado. Porque fonológicamente no vamos a poder diferenciar. Entonces, solamente ya lo, de acuerdo a la escritura o al significado de esa palabra, tendremos que entender de que se escribe con H, o se escribe con J, o con el fonema Q, con esta J, ¿ya? Dependiendo del contexto, ya del significado de esa palabra. Por ello que este tema he visto por necesario tocar acá. Entonces, cuando ustedes hablan de culpa, o de pecado, o de falta, se escribe con H, jocha. ¿Ya? ¿Estamos? Pero cuando hablamos de laguna, o agua estancada, pozo, no sé, laguna, jocha. Con Q. ¿Ya? ¿Ves? Por eso acá hay dos, ¿eh? Jocha, jocha. Se escribe así, jocha, que es falta. Otro igual, en jatum. Jatum. ¿Ya? Hablamos de jatum. Que significa grande, ¿no? Jatum, grande, ¿no? La escritura es así, jatum. Con H, ¿ya? Jatum. Eso hay que ir diferenciando. Utilícenlo. Y como les digo, gramaticalmente no vamos a poder diferenciarlo, ¿no? Solamente es en el contexto de la oración, del significado de la palabra en la oración. Es la única forma de poder diferenciar. ¿Ya? Jatum. Por ejemplo, otro. Jampi. Jampi. Del remedio, ¿no? Jampi. Por el sonido, ¿no? Como es la pronunciación. El que sabe hablar dice, jampi. Jampi. Si te hace una pronunciación, este, como el grasnido del pato. Jampi. Jatum. Jucha. Jucha. Jatum. Jampi. ¿No? Pero otros lo pronuncian de una manera como la Q. Y entonces te puede alterar, te puede generar conflicto, ¿no? ¿Con qué se escribe? La única manera como yo les digo, jampi. Jampi se escribe remedio, ¿no? Jampi se escribe con H. ¿Ve? Ya lo vamos teniendo. Y la práctica va a ser que nos acostumbremos y no podamos errar, ¿ya? El otro, por ejemplo. Jahuapi. Jahuapi, que quiere decir afuera, ¿no? ¿Ya? Afuera o fuera, ¿no? Jahuapi. Como quieras. Afuera, fuera, ¿no? Jahuapi. Jahuapi. ¿Ve? Entonces, eso hay que tratar de, las escrituras correctas son así, ¿ya? No con la Q, no con esta J, ¿ya? La diferencia, como les digo, es un poco complicado de esto, ¿no? Con la práctica es lo que vamos a aprender. En el contexto de la oración, el significado de la palabra, te das cuenta. ¿Con qué se escribe? ¿Con H o con J? Por ejemplo, acá la diferencia de Jucha con Jot. ¿No? Jucha con Jotcha. Acá hay una diferencia. El profesor que conoce gramática, si te dicta, dice Jotcha. Jotcha. Porque hay contexto de Jha y esta U se vuelve en O, como había dicho. Pero cuando acá no hay contexto de Jha. Entonces, esto la pronunciación es Jucha. O sea, no va a alterar, no se va a convertir en O, porque no hay J, ¿no? Jucha. Eso es una forma de diferenciar también, ¿ve? Jucha. Jotcha. Jucha. Jotcha. Ahí está la diferencia, ¿ve? Entonces, si te dice Jucha, es culpa, pecado, falta. Si te dice Jotcha, es laguna, lago estancada, algo por ahí, ¿no? ¿Ya? Igual, por ejemplo, aquí vamos a encontrar más ejemplos, ¿no? Hamuy. Hamuy, que es el verbo ven, ¿no? Ven. Se escribe con H. Hamuy. ¿Ya? Otro. Hampi, ya hemos dicho, ¿no? El humpi también, ¿no? El humpi, que es el sudor. Mojo. O muju, perdón. Muju. Muju. Aquí, por ejemplo, hay dos significados. Hay muju, muju, o muju. Y el otro que es el mojo. Perdón, acá me he equivocado. ¿Ya? Normalmente, son dos, fonológicamente hablando, son palabras homónimas, diríamos. Se escribe, tienen el mismo sonido. Mojo, mojo. Claro, ¿no? Pero tienen significado diferente. ¿Y cómo diferencio? ¿Ya? Vas a diferenciar cuando muju, muju, y en cambio el otro es mojo. Muju, mojo. Muju es semilla. ¿No? Muju. Muju, tapamuy, semilla, ¿no? Para sembrar. ¿Ya? Y este mojo, o el mojo que estamos, mojo, puede ser una pendiente elevada, un cerrito, un cerro, ¿no? Podríamos utilizarlo así, mojo. Una pendiente elevada, un, ¿no? ¿Cómo lo diríamos esta vez? Una, una loma, ¿ya? ¿Ya? Una loma. Mojo. ¿Ya? Mojo. A ver, ¿alguna duda ahí? Igual, juminta. Juminta, ¿no? Que esto ya es, que también, juminta, que es el ahumita, pues, ¿no? Que también es un término quechua que se ha utilizado, que se utiliza como, ¿no? Como el castellano ya, ¿no? Así creo que es que, la humita, la humita, ¿ves? El empaquetado de maíz, ¿no? El dulce de maíz que se prepara con la, ¿ves? Humita. ¿Estamos? ¿Alguna duda aquí? Y esto ya, en la práctica, como les decía, la diferencia está en el sonido, en el sonido que tú tengas que escuchar. Por ejemplo, acá, como decimos, escucha, y acá es hocha. Aquí, mujo, y aquí es mojo. Entonces, dependiendo de, ¿no? De lo que tú puedas comprender en la fonología o el sonido, vas a diferenciar de qué tipo, o de qué se trata, ¿no? Si aquí se trata de culpa, de pecado, o se trata de laguna. Igual acá, si se trata de semilla, o se trata de loma. O de una, de una, ¿no? Así es. Esto, por favor, guárdenlo. Esto aprenden en la práctica, ¿no? Traten de escribir, mentalizar, tal vez, y hasta memorizar. ¿Para qué les voy a decir otra cosa, no? Para que no puedan confundir en la escritura, ¿ya? ¿Alguna duda ahí? ¿Alguna duda? Pasamos a la siguiente, ¿ya? Muy bien. Ahora, vamos a trabajar el género del sustantivo, ¿ya? El género del sustantivo. Bueno, eso era de arriba a manera de conocimiento de la escritura, algo a nivel intermedio, ¿no? Estamos en básico. Ahora sí, vamos a entender aquí, por ejemplo, el tema del género del sustantivo. Cuando hablamos de género, hablamos del sexo, ¿no? Masculino, femenino, mujer, varón. En el tema de los animales, macho, hembra, ¿no? ¿Verdad? Macho, hembra en animales. En personas sería, pues, ¿no? Varón, mujer o... Dependiendo, ¿no? Por ejemplo, ya... Varón, mujer... Y el tema de... Bueno, que cada palabra también tiene su propio... Su propia diferencia de género, ¿no? A ver, cada palabra, como aquí vamos a explicar, a ver. Entonces, el género del sustantivo, ¿no? En algunos casos, las palabras distintas para cada género, ¿no? En el castellano vamos a entender, por ejemplo, el género se diferencia por... Por el último... Diríamos por la última vocal de esa palabra, ¿no? ¿Cómo le dicen esto de la... Por ejemplo, ¿no? Para diferenciar el sexo, por ejemplo... Por ejemplo, en un animal. En el castellano, perro es perro. Si termina en o, es macho. Y si termina perra en a, es hembra. ¿Verdad? Igual, ¿no? Y el castellano es así. Pero en este caso, en el quechua, la diferencia del género no es así. La diferencia del género se va a dar en base a que vamos a utilizar un... Vamos a poner antes del sustantivo, la diferenciación. En este caso va a diferenciar el género, ¿no? O sea, vamos a poner lo que es el... Diríamos, antes del sustantivo, del sujeto, vamos a poner el sexo. En este caso vamos a llamarlo como el... ¿Cómo le decimos esto? El adjetivo, ¿no? El adjetivo, ¿ya? Claro, es como un adjetivo, ¿no? Antes del sustantivo. Y ese adjetivo es el género, ¿no? Puede ser macho, hembra. En el quechua tiene varias... Se diferencia bastante. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, aquí vemos en el cuadro... Por ejemplo, acá vemos un papá con su hija y acá vemos una mamá y su hijo, ¿no? Y vamos a trabajar con estos dos cuadritos, ¿ya? Imagínense. Por ejemplo, acá, las palabras distintas para cada género, ¿no? A eso me refiero. En el género del sustantivo puedes diferenciar también el género utilizando palabras distintas para cada género. Por ejemplo, acá, papá. Papá o padre, taita, ¿no? En quechua es taita, ¿no? La mamá ya también tiene una denominación diferente. Es mamá, ¿no? O mamá no es mamá. Mamá. Porque en el quechua hemos dicho, la mayoría de las palabras son graves. O sea, la mayor fuerza de voz, acentuación, está en la penúltima sílaba. Hay escasas palabras en un 10%, vamos a decir, hasta menos, ya, que son agudas. Entonces, un 90% son graves. Entonces, la pronunciación aquí es mamá. Aquí es taita, ¿no? Por eso con rojito lo he puesto, ¿ya? Madre, ¿no? Ve. Taita, al varón. Padre. Mamá, la madre, ¿no? Josa. Igual al josa, ¿no? Al varón se dice esposo, ¿no? La mujer, al varón, a su pareja, si está casado, le dice esposo, ¿no? Josa. Y a la mujer se dice warmi, esposa, ¿no? O mujer. Warmi tiene dos acepciones, dos significados. Puede ser esposa, pero también tiene un significado que podría ser mujer. Warmi, ¿no? Esposa o mujer. Y eso ya lo adecuamos en el contexto ya, ¿no? Lo contextualizamos. Dependiendo a quién me refiero. Si yo soy varón, soy casado y mi esposa al lado, warmi, ¿no? Y me estoy refiriendo a mi esposa. Pero si yo soy, no tengo un paretesco, una relación o de afinidad o nada con otra persona, con una mujer, le puedo decir warmi, le estoy diciendo mujer, ¿no? Entonces, dependiendo del contexto, utilizo ese término, warmi, ¿ya? Entonces, igual acá, huayna. Para el varón joven se le dice huayna, ¿no? Sipas, mujer joven, ¿no? ¿Ya? Mujer joven, sipas. ¿Ve? O también podemos decir, utilizar también de otra manera, ¿no? O señorita, ¿no? En el varón, acá, huayna no podemos decir señorito, ¿no? Pero en mujeres, en sipas, mujer joven o señorita también. Ya en este caso, ¿no? Y haciendo la interpretación, pues, ¿no? Con los términos que hay en el castellano también, ¿ya? Entonces, son formas, ¿ve? Taita, padre. Mama, madre. Josa, esposo. Warmi, esposa. Huayna, varón joven. Sipas, mujer joven, ¿no? ¿Ya? Lo que no ocurre aquí, en el... También lo mismo, ¿no? Las diferenciaciones, por ejemplo, en algunos animales. O sea, palabras distintas para cada género, en algunos casos. Por ejemplo, acá, el gallo se le dice utulo. A la gallina se le dice huaypa, ¿no? Gallina, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, vamos a ver. ¿Cómo diríamos utulo, este gallo soltero? Zapan utulo. Zapan. O zapallan utulo. Zapallan significa solo, ¿no? Soltero. Zapallan utulo. Aquí, utulo, gallo, ¿no? Casado, ¿no? ¿Cómo sería el gallo casado? Guarmío, ¿no? Utilizamos huarmi, ¿eh? Guarmío, otolo. Guarmío, otolo, ¿eh? Y el divorciado, podemos decir, ¿no? Mana guarmío, otolo, o zapán, otolo, ¿no? Dependiendo, ¿no? Igual acá, ¿no? Bueno, ese es con fines de este. Ya pasamos aquí. Ahora, ese es con fines, ¿no? Cuando las palabras... O sea, se puede diferenciar el género, ya, del sexo o el género utilizando palabras distintas. Como acá, taita con mama, ¿no? Son diferentes las escrituras, las palabras. Pero cada uno de ellos indica el género, ¿no? Taita, padre. Mama, madre, ¿ve? Usa, esposo. Guare mi esposa. Guayna, varón, joven. Sipas, mujer, joven. ¿Ve? Igual en los animales. Otolo, se le dice al gallo. Guaypa, la gallina. Mira que la... Mira que entendamos de que las palabras son distintas, ¿no? Para cada género, ¿ya? Pero lo que no va a ocurrir en este contexto, en esta parte. Aquí vamos a ver géneros, por ejemplo. Si se trata de personas, el género, en este caso, vamos a anteceder a Hari para el masculino y Guare mi para el femenino. A ver, ¿cómo? Este cuadrito ya lo habíamos trabajado a inicios, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una mamá y acá tenemos un papá. Mama, taita. Lo que estamos trabajando acá arriba. Mama, taita. ¿Ve? Ahí está. Mama, taita. Mama le dice a su esposo, josa. Y taita le dice a la esposa, guare mi. Ahí está, ¿ve? Con la flechita. Ahora, a los hijos, cuando uno se refiere a los hijos en el quechua, la mamá no le dice, no dice lo mismo, o sea, refiriéndose a los hijos o haciendo una, ¿no? Este, el papá no le dice, pues, el diríamos el, a ver, no dice lo mismo que la mamá, este, a ver, ¿cómo les explicamos esto? A ver, más fácil. Mamá, para referirse a los hijos, ella utiliza un término guagua, el término guagua. El varón no utiliza el término guagua. No es igual que la, él utiliza el término churi. Churi, ¿ya? Para los, para la mamá, los hijos son guagua. ¿Ya? Guagua y cuna, en plural. Guagua y cuna. Si es en plural, varios hijos, guagua y cuna. Mis hijos. Para el varón, si es en plural, churi y cuna. O si es en singular, churi. Igual la mamá. Si es en singular, guaguay. ¿Ve? Mira, cómo el contexto varía, ¿no? Entonces, aquí lo que quiero que entiendan es esto. La mamá tiene, aquí como vemos, tiene cuatro hijos. ¿Ya? Tiene cuatro hijos. Dos varones y dos mujeres. Entonces, la mamá, para referirse al hijo varón, al hijo varón, ¿ya? Bien le puede decir de manera general guagua. Pero guagua es de manera general. O sea, guagua se refiere a la mujer, a un hijo, a su hija mujer, a su hijo varón. O sea, no está diferenciando el género. ¿Ya? General. Guagua significa hijo. O hija. Pero es en general. Pero yo quiero ahora, yo quiero ya diferenciar, más específico. Quiero diferenciar el género de mi hijo. Entonces, la mamá, al hijo varón, le va a decir guagua. Es su guagua, su hijo, ¿no? Pero le tiene que, para decir hijo varón, le tiene que anteponer, ya, al sustantivo, al sustantivo hijo, le tiene que anteponer un género o un adjetivo. ¿Cuál es? Esta de acá. Hari. Porque hari significa varón para el masculino. Y warmi para el femenino. O sea, mamá dirá, a este hijo le dirá jari wawai. ¿Ya? Hari wawai. Hijo varón. También a él le dirá jari wawai. Pero en este contexto de la mujer ya no va a ser jari. Porque ya no es varón. Si no va a ser warmi para el femenino. La mamá dirá warmi wawai. Warmi wawai. Igual para aquí. La mamá va a decir warmi wawai. O sea, la mamá utiliza el término wawai como hijo. ¿Ya? Y le antepone el género. Hari wawai. Warmi wawai. Hari wawai. Hijo varón. Warmi wawai. Hija. Mujer. ¿Ya? Lo que va a ocurrir en el contexto del varón ya también es otra. El varón a los hijos le dice churi. Porque viene del término del quechua. ¿Cómo le dicen esto? A veces se me va, ¿no? Normal. Este chur. Del término churi ahí, ¿no? Del churi ahí. Churi ahí que significa el verbo engendrar. Churi ahí. ¿Ya? De ahí se desprende también este de churi, ¿no? El varón es el que engendra. ¿Ya? Por lo tanto, de ahí se desprende que churi significa hijo. Para el varón, a los hijos le dice churi. A ver. El varón a ella le va a decir churi. También le dice churi. Churi, churi. En plural. Churi y cuna. Churi y cuna. Ahí están. Mis hijos. Eso es en general. No está especificando el género o el sexo. Pero si yo quiero especificar el género del sexo, perdón, el género, quiero especificar el género de mis hijos, de estos hijos, de los hijos, lo que voy a hacer es esto, ¿no? Le voy a anteponer, como decía, ¿no? ¿Qué cosa? El término hari o el término wari. Warmi, perdón. ¿A dónde? ¿A quién? Al sustantivo hijo. Entonces, el papá dirá, si se refiere a su hija, dirá, warmi churi. Warmi churi. Porque para el hijo, para el papá, todos sus hijos son churi. Para la mamá, los hijos son guaguas. ¿Ya? Para el papá. Entonces dirá, warmi churi. A ella le dirá, warmi churi. Acá le dirá, hari churi. Hari, varón. Churi, hijo. Hijo, varón. Acá también dirá, hari churi. Hijo, varón. Hijo, varón. Warmi churi. Hija, mujer. Warmi churi. Hija, mujer. Ese es el contexto. Ahí está. ¿Ve? Hari, churi. Hijo, varón. Warmi churi. Hija, mujer. ¿Quién dice esto? El papá. ¿No? Y la mamá dice, hari, guagua. ¿No? Hijo, varón. Warmi guagua. Hija, mujer. ¿Ve? Dependiendo de quién lo dice. ¿Ya? Si soy papá o si soy mamá. A ver, vamos a poner en práctica. A ver si es cierto. A ver. A ver, este, ¿están ahí? Puñorunkichichu. ¿Se han dormido? No creo, ¿no? A ver. Vamos a... No, ¿no? A ver. Hay que... No. Si están con ganas de dormir, avisan para poder cantar. Taquichai. Aquí estamos, profe. Aquí estamos. Muy bien. A ver, vamos a... Muy bien. ¿Ustedes tienen hijos? Sí. Sí. Claro. A ver, una mujercita. No. ¿No? Ahí todavía. Ahí todavía. No. Mamita, sí. Yo soy hijo. Iskai. Ay, guagua. Ah, muy bien. A ver, vamos, ahí está. A ver. Tengo una warmi guagua. Ah, warmi guagua. Muy bien. Warmi guagua. Es mujercita. Y en warmi guagua. Ajá. Ambos. Ambos. A ver, vamos a... Vamos a preguntar acá. A ver. A ver, ¿quiénes están? A ver. José León, Julia Huamán. A ver. Julia Huamán. ¿Estás presente? Julia. Sí. A ver, Julia. ¿Cuál? Julia. Tiene interferencia, pero a ver. Roberto. ¿Está Roberto? Roberto. No está. A ver, ya. Voy a preguntar así. A ver, ¿quiénes quieren participar? Irma, Giovanni. Irma. Ya. ¿Quiénes quieren participar voluntariamente? Para que saque 20. A ver, José tiene dos hijos. ¿Ya? Ya. Iskay. A ver. ¿Cómo dirías? A ver. ¿Cómo decimos a los hijos? El varón. ¿Cómo se refiere a los hijos varones? A ver, José. A ver, José. A ver, José. Yo diría, yo. A ver, José. Ahí ya vamos equivocándonos. A ver. ¿Qué habíamos dicho? ¿Quién dice Huahua? La mamá. Huahua dice la mamá. ¿Tú no eres mamá o sí? No, maná. A ver, a ver, a ver. Hay, hay que diferenciar. Yo sé, las, las, las mujeres acostumbran a decir, este, este, ellas también cuando las mujeres quieren hacer mención a sus hijos, ¿no? Huarmi Huahua y Ari Huahua y dicen. Claro. La mujer dice Huahua. El varón. ¿Qué dicen? Ari. También las mujeres, los varones dicen, no pueden decir solamente Huahua y Ujare. Ya, José, te pregunto, te pregunto más rápido, a ti, a ti, como tú eres papá, ¿verdad? Ari. Ya. Te pregunto, a ver, a ver, me vas a decir aquí. Eso hay que entender, este, José, tú, a ver, acá primero te explico, ¿ya? José, tú eres varón, tú eres papá, taita. Ari, Ari. El taita a los hijos no le dice igual que la mamá Huahua. El taita dice churi. 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 Entonces, tú me, discúlpeme que te... También, también, está bien, está bien. Porque lo correcto sería... No puedo decir churi a un hijo, ¿no? He escuchado que lo dicen así. A ver, a ver. Porque no podría decir, por ejemplo, Huarmi Churi, ¿no? Aunque lo correcto está bien decir Harichuri, por ejemplo, está bien, porque churiar es hacer un hijo engendrado, ¿cierto? Churi. Claro. Churi. Churiate achanquiña, ¿no? O sea, ya sabes ser padre. Claro. Churianiña, ¿no? Claro, yo ya sé hacer hijos, por ejemplo, ¿no? Churiate achanquiña. Pero, ¿cómo te refieres tú a tu... a ver, a una hija mujer? ¿Cómo le dirías como papá? Yo te pregunto, ¿cachkancho o este...? Lo correcto es decir Huarmi Churi. Huarmi Churi. Claro. Huarmi Churi. Churi. Claro. Gracias, diría, padre. El varón dice Churi, la mujer dice Guagua. Antes tú estás... No, lo que pasa es que acostumbran a decir equivocadamente nuestros propios quechohablantes, ¿no es cierto? Acostumbran a decir Harihuahua, Huarmi Huahua. Aunque lo correcto es decir, ¿no es cierto? Como varón, Huarmi Churi, Harichuri. Entonces las mamás ya también dirían Huarmi Huahua, Harihuahua, ¿no? Claro. A eso estamos llegando. Muy bien. Claro, claro. Entonces, muy bien, José. Entonces eso hay que diferenciar, ¿ya? El varón dice, para el varón todos sus hijos son Churi. Tanto mujer como varón. Pero si yo quiero especificar el sexo, el género, ahí sí le antepongo Jari o Huarmi. Jari, por ejemplo, Jari Churi o Huarmi Churi. Jari Churi quiere decir mi hijo varón. Huarmi Churi, mi hija mujer. Y la mamá ya también dice Huahua, ¿no? Huarmi Huahua o Harihuahua. ¿Ya? Eso hay que diferenciar. A ver, este... Muy bien, gracias. A ver, este... ¿Quién más está? A ver, ¿alguien que quiera participar? ¿Alguna duda aquí? ¿Para pasar? ¿Alguna duda? A ver... Ya, una mujercita va a hacer participar. A ver. A ver, este... A ver, ¿alguien que quiera aparecer? Juana. Juana, a ver, Juana. Pircañaupa. ¿Me escuchas? Juanita. Ya, Juana, a ver, Juana. Tú tienes hijos, ¿verdad? Ya. ¿Cómo dirías... A ver, este... Hija mujer. ¿Y más no te... Chaita... Rima y cuya... Rima y cuya. Guarmi Huahua. Guarmi Huahua. Y si tuviera... A tu hijo varón, ¿cómo dirías? Hijo varón. Jari Huahua. Jari Huahua. Jari Huahua. Jari Huahua, ¿no? Guarmi Huahua, Jari Huahua. Porque tú eres mujer. Jari Huahua. Claro. Y a eso hay que diferenciar. Mi hija... ¿Mmm? Guarmi Huahua, mi hija. Al varón, mi hijo, le digo... Jari Huahua. Jari Huahua. Ajá, Jari Huahua. Las mujeres utilizan el término Huahua, ¿ya? Y los varones, el término... Este... Churi. Eso nos hay que diferenciar, ¿ya? Para no confundir. Como dice este... León, hay... Se genera confusión. Hay gente que... Le preguntas, ¿no? En ese contexto te dicen, ¿no? Jari Huahua. Un varón no puede decir Jari Huahua. ¿Ya? Jari Huahua. Un varón no puede decir Guaremi Huahua. ¿Ya? ¿Quién dice eso? Profe. Sí. Solamente como un agregado, ¿no? Es una forma de hablar de nuestra gente. Es decir, por ejemplo... Es... Churi Kichu, ¿no? Jari Churi Apakus Hai, ¿no? Está hablando que es el hijo... Es el hijo en otra mujer, ¿no? En otra... Que no es esposa. Lo propio hacen las mujeres, ¿no? Guachapakus Hai, ¿no? Guachapakus Hai. Guachapakus Hai. Ajá. Claro. Los varones, cuando tienen un hijo extramatrimonial, no es... ¿No? Churi Apakus Hai, dice, ¿no? Y la mujer que tiene hijo o hija extramatrimonial fuera del... ¿No? También dicen, ¿no? Guachapakus Hai, dicen, ¿no? Esos son los términos, ¿ya? Guachapakus Hai, Churi Apakus Hai. Muy bien. Gracias, León. Pasamos a la siguiente. En este caso, entonces, ya no hay duda. ¿Ya? Ahora... Si se trata de animales, ¿no? En el tema de los animales, el género también cambia. Ya no vamos a utilizar como aquí el Jari y el War. El Jari Warmi se utiliza en el contexto de personas, ¿ya? Ahora, en el contexto de los animalitos, o de los Uiwachacunapa, ¿ya? De los... De nuestros... ¿No? Animales domésticos. Uiwa, ¿no? A los animales domésticos le vamos a llamar como Uiwa. Uiwakuna. En plural, Uiwakuna, ¿no? Animales domésticos. Uiwa, ¿ya? En el contexto de los animales, antecedemos. Utilizamos la misma mecánica del... Que en las personas, ¿no? Vamos a anteponer al sustantivo los términos orjo, que es para el animal macho, y china, para el animal hembra, ¿ya? O sea, si yo quiero diferenciar el género, orjo es macho y china es hembra. ¿Estamos? Entonces, en ese contexto, lo que, por ejemplo, acá llama, que es un animal, yo quiero diferenciar el sexo. Si quiero decir llama macho, orjo llama, ¿ven? Orjo llama. Si quiero decir llama hembra, china llama. ¿Ven? Macho, orjo, hembra, china. ¿Ya? ¿Estamos? Igual acá, en el perro, por ejemplo. Yo quiero diferenciar el sexo. A ver. Sería perro macho. Orjo, aljo. ¿Ya? Orjo, aljo. Orjo, aljo, ¿no? Perro hembra. Para no decir... Acá estoy haciendo ya... Estoy redundando, ¿no? Pero es la traducción literal. Debería ser basta perro, ¿no? Porque si pongo perro macho, ya es... Imagino, en el castellano perro, se refiere a macho, ¿no? Pero yo le estoy poniendo perro macho. La traducción literal. Orjo, aljo, ¿ya? Igual acá, china, aljo. Sería basta poner perra. P con la A, ¿no? La terminación A. Pero le estoy aquí como que... Planteando una redundancia un poco de este, ¿no? Perro hembra, ¿ya? Es como decir, para que podamos entender, ¿ya? Igual acá. Orjochita. Oveja macho, ¿no? Chinachita. Oveja hembra, ¿ve? ¿Ya? Muy bien. A ver. Pregunto. ¿Cómo diríamos... Aquí qué cosa vemos? ¿Cómo se llama esto en Quechua? ¿Qué animalito es? A ver, le ponemos en práctica. A ver. ¿Cómo se llama este animalito? Cuchi. Cuchi. Muy bien. Cuchi. Ese tampoco. Ese cuchi. A ver, ¿cómo diríamos chancho macho? Orjocuchi. Orjocuchi. Muy bien. Orjocuchi. Qué bien. Orjocuchi. Claro. Orjocuchi, ¿no? Y si queremos decir chancho hembra. Chinacuchi. Chinacuchi. Sonó a insulto. No, el quechua también, eso suena como insulto. El quechua es bastante jocoso, ¿no? Interesante para los insultos, ¿no? Bien pícaro también, ¿no? Entonces, orjocuchi, ¿no? Al chancho, al macho, vamos a llamarlo orjocuchi, ¿no? Ya. Orjocuchi. ¿Qué cosa es el orjocuchi? ¿Qué cosa es el orjocuchi? Cerdo macho. Cerdo macho. Chancho macho. Chancho macho. Cerdo macho puedes utilizar los sinónimos, ¿no? Chancho, cerdo, también creo que tiene el otro sinónimo, ¿no? Ya, ahí está. Chancho. ¿Ya? ¿Y cómo era el chancho hembra? Chinacuchi. Chinacuchi. A tu enemiga le puedes decir chinacuchi, ¿no? Ya. Chinacuchi. Chinacuchi. ¿Qué es eso? Chinacuchi, ¿qué es? Chancha. Basta de decir chancha, ¿no? Como acá también no necesito ya poner chancho macho. Ya estoy demasiado, ¿no? Orjocuchi, chancho, pues. Chinacuchi, chancha, ¿no? Pero lo vamos a poner la traducción para que en chancho, ya lo que hace referencia al macho, ya. Y chancha. Chinacuchi, ¿no? Chancha hembra, ¿no? Chancha. Vamos a ponerla así nomás, ¿eh? Para que no confundan. Pero la traducción literal sería así. Muy bien. A ver, otro animalito. A ver, ¿quién me ayuda? Ya hemos dicho con el chancho. Urjucuchi. Chinacuchi. Por ahí alguien en una película, una novela, creo que escuché, ¿no? Urjucuchi, ¿no? No sé si han escuchado. ¿Qué significa Urjucuchi? Urjucuchi. Chancho Blanco. Chancho Blanco. ¿Cómo? Por ahí en una clase, un diplomado anterior, una yachach, una señorita, ya sé cómo decirle a mi marido, decía, ¿cómo le vas a decir? Urjucuchi, decía. Urjucuchi, dice, le va a decir a su esposo. Ya sé cómo decirle, decía, ¿no? Había aprendido ese término. Muy bien. A ver, acá hay más animalitos. A ver, ¿cómo sería? Al burro. Al burro en quechua. Asno, ¿ya? Asno. Asno. ¿Sí quiere decir un burro? ¿Macho? ¿Macho? Urjo. ¿Cómo se llama? Urjo Asno. Claro. Urjo Asno. Asno. Ya, Urjo Asno. ¿Vale? Vamos a poner así. Urjo Asno. Urjo Asno. Urjo Asno, ¿ya? Claro que también difiere. En algunos lugares lo llaman y le dicen macho. Acho. Acho. Macho, Acho. Macho. Macho ya viene por lo viejo. La traducción es viejo. Claro. Pero Urjo Asno, ¿no? Acho. Acho también es otro. Claro. Asno, Acho también. Claro. Acho no hay problema. Podemos utilizar los dos, ¿ya? Urjo Asno. Que es este burro macho, ¿no? O burro nomás, ¿ya? Pero lo vamos a poner así. Y si fuera una burra, hembra, ¿cómo sería? Urjo Asno. China. Asno. China. Acho. China. Por ejemplo, la palabra chinamula ya es insulto. También. Claro, la mula. Urjo mula, chinamula. Mula es. Por favor, no hay que insultar. Managuachaco jugarme con la técnica. Chinamula. Muy bien, a ver Aquí hay Misicha Misis, ¿qué cosa es misis? Gato Gato ¿Cómo haríamos? Gato macho O macho Orjo misis Orjo misis ¿No? ¿Hembra? Chinamisi 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 Así, a ver ¿Cómo habrá el caballo? ¿Cómo sería caballo? Oh, no sé El caballo, vamos Caballo y yegua En castellano Tiene dos términos diferentes Con dos términos puedes diferenciar el género Pero en el quechua ¿Cómo sería? Caballo y yegua A ver El caballo 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 mismo es, profesor Caballo en quechua Le dice también uigua Profe Sí No sé A ver ¿Alguien quiere opinar? A ver Caballo en quechua ¿Cómo se dice? Caballo en quechua, profe ¿Cómo se dice, profe? A ver Profesor, en mi jurisdicción dicen al caballo le dicen uigua Uigua es general Sí, sí Pero dicen uigua y quicayán Ya todo el mundo ya relaciona con los caballos Claro Uigua es a todos los animalitos A la vaquita, a la manchita, a la chita Uigua, ¿no? Entonces, pero hagamos un préstamo lingüístico Para eso son los préstamos lingüísticos Macho caballo Macho caballo Macho caballo Macho Macho ya tiene su idioma viejo, ¿no? Orjo Caballo 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 Orjo caballo, ¿no? Utilizando la terminología O la gramática quechua Orjo caballo Así de Orjo caballo y kikachkanchu Dicen los quechua hablantes, ¿no? Y o china 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 y huaiki, ¿no? China Y huaiki, ¿no? Y hua A ver, acá y huaiki Y huaiki sería, ¿no? Algo por ahí Y huaiki o y huaiki Y siempre se escribiría o yi Con la i Como decenas No se utiliza la e en las vocales Perdón, me equivoqué Muy bien, y huaiki Ahora este Acá, por ejemplo, hay doble Estoy equivocando acá, ¿no? Y huaiki ¿Cómo sería? Medio A veces esos términos de Cuando hay préstamos lingüísticos Bueno, siempre yo he planteado, ¿no? De que deberían ser Mantenerse la La denominación tal ¿Cuál está en el castellano? ¿Cuál está en el castellano? Porque podríamos Distorsionar el significado ¿No? Hasta perder su identidad, ¿no? Porque la cosa en el quechua Es que hay que Lo que queremos es Comprender No es Hacer generales más problema A ustedes, por ejemplo, ¿no? Entonces eso de la yegua Podemos Pizarlo así, ¿no? Y huaiki Y huaiki O y huaiki Más o menos así Nomás hay que poner Ya, y huaiki Igual acá Caballuiki, ¿no? Al final La pronunciación de ellos es así Caballuiki Caballuiki Y huaiki Uy huaiki Prista y kwan kicho Prista y kwan kicho Dice, ¿no? Y huaiki Dice, ¿no? Mañar y guan Mancho no, profesor Mañar y guan No, mañar y guay O mañar y guay Mañar y guay Mañar y guay Mañar y guay Chai mi alegre Mañar y guay Mañar y guay Ah, mañar y guay O sea, casi tiene el mismo sonido La misma fonología del castellano Caballuita No le agregan yuita Caballuita Mañuico y caballuita Apamu y caballuita Eso lo vamos a Para no confundir Ya, muy bien Aquí, así La vaca, por ejemplo, también Forzando al quechua Le dicen huaca Forzando Pero Mejor utilizar tal como llena Porque el quechua hablante Cuando tú vas a los Andes O un campesino Ahí que te encuentras Lo que te va a decir es Vaca Vaca y tapamui No, vaca y tamchahuachcani Dice Estoy sacándole la leche A mi vaca Dice No le dice Vaca Utiliza casi el mismo De castellano El mismo término La misma fonología Del castellano Pero para la escritura Sí, pues Formalmente hablando Si algún, por ejemplo En la San Marcos Yo he visto que toman Un examen en quechua Chanca Tú le escribes Vaca así Vacaita Por ejemplo Y a tejala Tú tendrías que Esto quechuizar Porque el quechua Chanca Te exige Gramaticalmente Que utilices No hay la V Tendrías que utilizar así Huacaita Utilizar Los fonemas quechua Huacaita Algo por ahí Entonces Cuando tú tengas Que utilizar ¿Ya? Eso como este Muy bien Pasamos a la siguiente Acá ya no hay duda ¿No? No Género sustantivo En las plantas Bueno La cosmovisión andina ¿No? Ellos De alguna manera Si bien en el castellano También se diferencia El género En algunas plantas Quechua Hablante También tiene una Diferencia ¿No? Las plantas El género ¿No? Por ejemplo Acá Vemos aquí La muña ¿No? Para el En la cosmovisión andina El campesino El quechua hablante Tiene Diferencia ¿No? El sexo a la muña Entonces La muña Hay Urjomuña ¿No? Y también hay Chinamuña No sé si han escuchado ¿No? Ya Urjomuña La muña macho Y Chinamuña La muña hembra ¿No? Ya Lo diferencian Por las características ¿No? Las hojitas ¿No? Las hojitas La muña Macho Creo que la tiene Las hojitas más pequeñas No, la chinamuña ¿No? Las hojitas más pequeñas Y el Orjomuña Tiene hojas más grandes Redondas ¿No? Hay una diferencia ¿No? Igual en el molle ¿No? Por ejemplo Hay orjomolli Chinamolli ¿No? Ya Entonces Esto pueden diferenciar Ustedes también ¿No? Orjomolli ¿No? Y el chinamolli ¿No? ¿Ya? Para Tenerlo como conocimiento Muy bien Pueden decir ¿No? Alguna mamita Por ahí Cuando van al mercado Por ahí Un contexto De quechua Chinamuña Tachu Y cha Orjomuña Tachu Jusay ¿Qué estás diciendo? Orjomuña Muña macho ¿No? Chinamuña Muña hembra Y esto lo utilizan Con fines medicinales También ¿No? Ustedes también Seguramente ¿No? La muña Es adecuado Muy bueno Para el Jampicuna Paj Y matad Jampicuna Con el cosestomacho Claro Wixa nanay Paj Wixa Barriga Nanay Dolor Wixa nanay Paj ¿No? Ya Muñeja Jampicuna Paj Y mata Jampicun Con muñe ¿Qué cosas Se curan Con la muñeja? Xata Wixa nanay Wixa nanay Wixa nanay Es el cólico Wixa nanay Wixa nanay Wixa nanay Paj Ya Allín Kay muñe Kunaja Allín Wixa punkipaj Wixa punkipaj Ajá Cuando se hincha Tu estómago Punki Es hincharse Wixa punkipaj Wixa nanay Para eso Con eso se trata Muy bien Vamos a pasar rápido ¿Alguna duda ahí? No hay ¿No? Muy bien A ver Acá manera de conocimiento general ¿Ya? Debemos Esto lo van a poner Van a practicar En casa ¿Ya? Nyawi Ojo Senja Nariz Simi Boca ¿No? A ver Nyawi Así Así nomás Nyawi ¿No? Ya Senja Senja ¿Ve? La nariz Simi Boca ¿Ve? Simi Nyotro ¡Plea! No hay No hay No hay Gracias. 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 Los organizadores comuníquense con el profesor. Está avanzando y no escuchamos nada. Hay que escribirle al chat para que vea que hay varios que no están escuchando. Seguro que ellos no nos escuchan. Está bien. Está bien. Profesor, no se escucha. Profesor, no se escucha. La mayoría no escuchamos. Profesor, sigue avanzando. Vamos a ver. Gracias. 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 A ver, yo estoy que explico y explico la clase y ¿verdad? ¿Cuánto tiempo ha estado así, hablando al aire? Como dos, tres diapositivas. Dos diapositivas de los órganos del cuerpo. Después ya no se escucha nada. Una hora, profesor. No se pasa. Ahora vamos a ver. Yo estoy explicando aquí, mira. Y se había ido la señal. Bueno, les decía, la raíz, bueno. Esta parte concluyó, ¿verdad? ¿Verdad? No, no. No hemos escuchado la clase desde la diapositiva. Desde acá. Sí, desde los órganos. Ay, Dios. Ya ves, se me ve. Yo voy explicando y explicando. Bueno, esto de los órganos es cuestión de que ustedes lo repasen, ¿ya? La diapositiva les va a dar y es fácil, ¿no? Eso ahí, ahí tiene las flechitas, por ejemplo, acá, para que puedan, este, trabajar, ¿ya? ¿Ya? Ñaui, sinja, simi, les está indicando, ¿ya? Pues es básico. ¿Ya? Lo más importante son estos de acá. A ver. Les decía aquí que los, las grafías guaya o los foneros, ¿no? Las grafías guaya cumplen la función de romper el diptongo y el triptongo, ¿no? En el quechua, ¿no? O sea, en el quechua no existe diptongos, no existe triptongo. Quiere decir, no existen circunstancias vocálicas. O sea, no pueden haber dos vocales juntas, ¿ya? Si tú escribes con dos vocales juntas, estás rompiendo o estás vulnerando, diríamos, las reglas gramaticales del quechua, ¿no? O sea, no es, ya, estás en contra de la orden. Entonces, para evitar eso, como aquí, huayta, normalmente en castellano escribimos huayta, cochi, u, i, por ejemplo, aquí un triptongo, u, a, i, secuencias vocálicas, tres vocales juntas, esta no puede existir en el quechua. ¿Cómo se rompe esto? ¿Con qué lo reemplazo? Con huayta, con el fonema huayta, huayta, ¿ve? Tiene el mismo sonido, huayta, huayta, flor, ¿no? Igual le maitu, hay un diptongo, maitu, pero acá no va a haber dos vocales juntas, entonces, a una de esas vocales lo pongo la ya, maitu, funciona, ¿ve? maitu. Igual en huay, huay, ¿no? Huay, huay, acá normalmente, a mí me, yo nunca, te describe huayta, de acuerdo al sonido, lo representaría así, ¿no? Pero ahora que ya sabes, no lo vas a representar así, ¿verdad? ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? Por favor, porque no voy a volver con lo mismo y, guau, hey. Con su pita, la flor no explica. No explica. No, hasta se ha hecho a su niño. Huayta, ciza, ciza, ¿ya? Son tres. Se puede utilizar distintamente como sinónimos, ¿ya? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Hola? Quiero escuchar. Profesor, lo que pasa es que por momentos se le ve el audio a usted, entonces queda como congelada la imagen de usted y no se le escucha. Por momentos, hace un momento se ha vuelto a ir como dos minutos. A ver, me tienen que ayudar, entonces. A ver, alguien me tiene que estar, sí, profesor, para yo estar al tanto, porque, ¿ya? Ari, Ari tiene que decir, ¿ya? Entonces, aquí, guau, hey. Entonces, aquí, por ejemplo, hemos dicho, ¿no? Ya, la regla general, no pueden haber en el quechua, en el quechua no podemos, este, como decía, este, escribir, con secuencias vocálicas, o sea, no hay, no existe el diptón, el tripungo, ¿ya? Entonces, ¿cómo rompo eso? ¿Cómo reemplazo? ¿Con qué reemplazo? Con las grafías guay, ya he dicho, ahí tape, por ejemplo, guay, la correcta es así, maitu, así, guau, hey, así, jatimuay, en el castellano a veces escribimos con doble c, yo he visto varias escrituras con doble c, que tienen un significado, jatimuay, pero la correcta escritura es con la ja, con la cu, ¿no? Muy guay, ¿ve? Entonces, como decía, ¿no? Las, las, los fonemas guay, es pa y ya, detrás de acá, sirven para evitar secuencias vocálicas, ¿ya? En la escritura, por tanto, la escritura del quechua en general no está permitiendo cantar vocales, ¿ya? Está prohibido, entonces hay que tener ya como concepto para no equivocarnos, ¿ya? Muy bien, vamos a pasar a lo siguiente, ¿no? Ari, 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 vamos a ver, Ari, 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 muy bien, aquí estaba explicando antes y estructura de la palabra quechua, ¿ya? A ver, la palabra quechua se estructura básicamente, ¿ya? Vamos a trabajar a ver esto, ¿ya? Igual que el castellano, ¿no? El castellano, ustedes saben que el castellano está compuesto para estructurar una palabra, se utiliza la raíz, hay una raíz como base, se van a agregar sufijos y también en el castellano se agregan prefijos, en el quechua no tiene prefijos, solamente tiene sufijos, se agregan sufijos, por eso que una de las características del quechua es que son, el quechua es sufijante o aglutinante, ¿qué quiere decir? Que a una raíz se van a ir agregando sufijos y sufijos y sufijos y sufijos hasta 15 sufijos equivoco que lo hacen hasta impronunciable, es complejo, es un término complejo, compuesto, ¿ya? Entonces la raíz o la eczema es como en el castellano, ¿no? Es la unidad básica, mínima, portadora de significado, ¿ya? Léxico, tiene significado, pero tiene significado en una raíz si la raíz es nominal, si la raíz es sustantiva, eso vamos a ver ahorita, pero si es una raíz verbal, no tiene significado, ¿ya? La raíz nominal se presenta sin adicción de morfema, tiene dos sílabas, a ver eso lo vamos a ver, estructura, por ejemplo, ¿cuál es la estructura? Ahí un ejemplo, la estructura es esta, ¿no? Raíz o la eczema más sufijos, o sea, a la raíz quechua se van a agregar sufijos y sufijos, varios sufijos, ejemplo, por ejemplo, a la raíz ñawi, que es un sufijo nominal, perdón, un sufijo, es una raíz nominal, ¿ya? Ahí está, raíz o la eczema, raíz ñawi, raíz ñawi, a esa raíz ñawi, mira, le voy a agregar un sufijo, el sufijo cha, ¿qué dirían? ñawi cha, ñawi cha, tiene un significado, ñawi, ojo, ¿ya? A ver, eso lo voy a trabajar aquí, es un ejemplo, la raíz, es importante que conozcan, ¿ya? Porque si no, nos vamos a perder, por ejemplo, hay dos tipos de raíz, el eczema, una raíz nominal y una raíz verbal, vamos a, en este caso, estamos trabajando con la raíz nominal, cuando digo raíz nominal, me refiero a sustantivos, del castigo, o sea, nombres de personas, animales o cosas, por ejemplo, ñawi es un nombre, ¿nombre de qué? ¿A qué le decimos ñawi? ¿Ojos? Ojo, 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 claro, ñawi es el ojo, ¿ya? Para eso, ojo, ñawi, ojo, ¿ve? Es una raíz nominal, es un sustantivo, o sea, es nombre de un órgano, de un cuerpo, ojo, ñawi, ya, ya, ahí está la traducción, ñawi, ahora vamos a estructurar, mira, la raíz va a ser ñawi, como es raíz nominal, tiene significado propio, no necesita agregarle algún sufijo, para que tenga significado, ñawi, por sí solo, significa ya, significado propio, se llama, ñawi es ojo, a esa raíz ñawi, que tiene significado propio, la raíz nominal, tiene significado propio, ya, no necesitan sufijos, para tener significado, ñawi, ¿por qué digo? Porque ñawi significa ojo, ¿ya? A esa raíz ñawi, le voy a agregar un sufijo, el sufijo cha, a la raíz, porque le agrego el sufijo cha, ¿ve? Si un inicio significaba ojo, ahora, ñawi ya tiene otro significado, ñawi cha, ¿qué significa? Es un sufijo diminutivo, claro, es un sufijo diminutivo, es como, actúa como en el castellano, como el hito, hita, o sea, son diminutivos, en el castellano, agregamos hito, hita, ojito, ¿no? Ojita, podemos decir, o, pollito, pollita, ¿no? Es una forma de hacer diminutivo, pero en el quechua no, en el quechua el diminutivo, por excelencia, es el cha, entonces, ñawi cha, si, si, ñawi significa ojo, ñawi cha ya no va a significar ojo, sino, ojito, ojito, ¿eh? ojito hasta ahí, ¿no? Ahora, seguimos, le voy a agregar otro sufijo, el sufijo ya, ya no dice ñawi cha, sino que dice, ñawi cha, ñawi cha, ñawi, 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 a ver, hay que tener en cuenta que la, que el quechua es, no es ñawi, ¿no? ñawi, 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 la mayor fuerza de voz en la, en la penúltima, ¿no? Eso, si la veo, vamos a trabajar en una clase, para que ustedes puedan entender también, entonces, ñawi, ñawi, y esto ya va en intermedio, ¿no? ñawi, ya no significa, mis ojitos, mis ojitos, mi ojito, este sufijo ya, es un sufijo de persona, primera persona, persona poseedora, indica posesión, mío, primera persona, mi ojito, entonces, pero está en singular, mi ojito, claro, profesor, también es ñawi, y lees, ñawi, y lees también, profesor, no, lees, no es ñawi, 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 también lo podemos interpretar, ¿no? Pero, ñawi, también, pero, ñawi, es, ñawi, lee, lee, ñawi, 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 viene de más, mi ojito, ¿ya? ñawi, no vayamos a confundir eso, ñawi, o sea, mira, lee, ¿no? ñawi, ñawi, hamutai, a ver, mi ojito, ñawi, ñawi, chai, ahora vamos a ver otro sufijo, a ese ñawi chai le agrego, por ejemplo, cuna, ¿qué dice? A ver, lea, ñawi chai cuna, claro, ñawi chai cuna, ese cuna, es un sufijo plural, es un sufijo plural, pluraliza, ¿qué cosa pluraliza? todo lo que está atrás de él, ¿qué cosa? A mi ojito, a mi ojito, lo pronuncia, ya no va a ser mi ojito, sino, mis ojitos, mis, ojitos, ojitos, ¿ves? ñawi chai cuna, mis ojitos, ¿qué más? Luego viene otro sufijo, paja, el sufijo paja, ¿ahora qué dice? A ver, lea, ñawi chai cuna, paja, ñawi chai cuna, ñawi chai cuna, paja, ñawi chai cuna, paja, ahora eso ya no, ya no, ahora sí, ya no quiere, no es el mismo significado, o sea, no está diciendo igual, mis ojitos, ahora tiene otro significado, ñawi chai cuna, ñawi chai cuna, paja, para mis ojitos, para mis ojitos, para mis ojitos, es paja, es un sufijo, ya, que significa para, en, también, ya, es un sufijo que significa, para, ya, indica dirección, indica dirección, indica lugar, también puede indicarlo, para, dirección, ¿no? para, ya, pipa, mi son, ñawi cuna, ¿para quién dice? Para mis ojitos, ¿no? Para mis ojitos, ahora, lo que quiero que entiendan es esto, ¿no? Entonces, esto es, hemos hecho, hemos agregado, a un sufijo, a una raíz nominal, estamos agregando, sufijos, a una raíz nominal, agregamos sufijos, ¿ven? Aquí, ¿cuántos sufijos he agregado? A raíz nominal, ñawi, digo raíz nominal, entiendan esa parte, raíz nominal es porque se desprende de un nombre, o un sustantivo, es un sustantivo, como comúnmente conocemos en el castellano, ¿por qué? Porque indica nombre de un lugar, nombre de un objeto, número de algún, el nombre de algo, de un órgano, por ejemplo, ñawi, o nombre de un animal, perro, aljo, ¿no? Misi, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo puedo agregar, puedo trabajar con aljo, por ejemplo, es otro nombre, por ejemplo, tengo como raíz aljo, que significa perro, pero si yo digo aljo, estoy diciendo, ya no digo perro, si no digo perrito, ¿ve? Ahora, aljuchay, aljuchay, ya no significa perrito, sino mi perrito, ¿ve? Ahora, aljuchaycuna, ese, ese cuna es pluralizador, ya pluraliza todo, ya no digo mi perrito, sino mis perritos, ya me digo, aljuchaycuna, y si digo, le agrego pach, ya no significa, mis perritos, sino aljuchaycuna pach, para mis perritos, ¿ves? Entonces, esa es la forma de trabajar con, la raíz nominal, entonces, entiendan que la raíz nominal, tiene raíz, tiene significado propio, ¿ya? Entonces, a esa raíz nominal, se van a agregar, sufijos, por eso que el quechua, es sufijante, o es aglutinante, también lo dicen, aglutinante, sufijante, ¿ya? No hay prefijo para el quechua, a esta raíz ñawi, no le vas a poner prefijo, no existe el prefijo para el quechua, solamente son sufijos, ¿ya? Esto es como raíz nominal, ahora vamos a traer otra raíz, la raíz verbal, entonces, puedo utilizar como raíz, para sufijar más sufijos, agregar, aglutinar sufijos, puedo utilizar como raíz, un, una frase nominal, o un sustantivo, tiene significado propio, dicho, no necesita sufijo para que tenga, significado, por ejemplo, aljo, significa perro, y es una raíz, tiyana, silia, tiyana, ahorita estamos sentados en la tiyana, ¿no? Silia, sinja, sinja, la nariz, acá, ¿no? Nariz, huixa, estómago, ¿ve? Entonces, cada uno de estos raíces nominales, son sustantivos, tienen significado propio, lo que no ocurre con la raíz verbal, porque hay dos tipos de raíces, hemos dicho, la raíz nominal, ya está, ahora la otra raíz es la raíz verbal, ¿ya? ¿Por qué dice raíz verbal? Porque se va a desprender, la raíz va a ser un verbo, existe, ¿ya? Pero este verbo, esta raíz verbal, por sí sola, no tiene significado como la raíz nominal, como aquí, ñawi, que significa, ojo, la raíz verbal no tiene significado, la raíz verbal, ¿no? No tiene significado, necesita de un sufijo para tener significado, un ejemplo, una raíz, un verbo, en castellano, lo traducimos al quechua, a ver, pucliay, ya, pucliay, pucliay, ¿qué es? Jugar, ¿ya? Pucliay, es, es verbo, jugar, ¿ya? A ver, acá me entienden, pucliay es el verbo jugar, este sufijo ya que está acá, este sufijo ya que ha agregado, ya se utiliza para convertir a la raíz, como, como, para un, para que se convierta en un verbo infinitivo, ustedes saben que en el castellano, utilizamos, los verbos infinitivos son sentar, bailar, caminar, reír, jugar, cocinar, ¿no? Terminan en ar, er, ir, or, ur, ese mismo valor tiene este sufijo ya, ya, pones el ya, ¿para qué? Para que tenga el valor de, para que tenga significado infinitivo, o sea, verbo infinitivo, pero si yo, por ejemplo, utilizo pucliay, pucliay no significa nada, pucliay no significa nada, y esa es la raíz, esa es la raíz verbal, o sea, como raíz se utiliza solamente hasta pucliay, como raíz verbal, a partir de acá vamos llenando sufijos y sufijos, ¿ya? Pucliay no tiene significado, para que tenga significado, le debo agregar el sufijo ya, ahí, pucliay, recién es el infinitivo jugar, ¿ya? Hasta ahí está claro, muy bien, si esto es así, yo voy a utilizar este, esta raíz verbal, no voy a utilizar con el infinitivo ya, solamente voy a utilizar sin esta de acá, o sea, como raíz utilizo hasta pucliay, por eso decimos que la raíz verbal por sí sola, no tiene significado, pucliay no significa nada, a menos que le agregue el sufijo ya, hay recién, si le agrego este sufijo ya, recién va a equivaler a decir jugar, ¿no? Pero como raíz me sirve solo esto, como raíz debo utilizar a esto, puclia, a esa raíz puclia, le voy a agregar ahora sufijos, por ejemplo, como aquí, pucliay, que significa jugar, ¿ya? A ver, ahora le voy a agregar pucliay, pucliay, a ver, no, pucliasun, le agrego un sufijo sum, pucliasun, pucliasun, puclia, no tenía significado, le agregué un sufijo sum, recién ahora tiene significado, pucliasun, ¿qué significa pucliasun? Como decir juguemos, ¿no? Juguemos, ¿ya? Pucliasun, ¿ya? A ver, entonces, por ejemplo, otra raíz, vamos a estructurar más sufijos, en una raíz verbal, a ver, una raíz verbal, este, comer, o caminar, puri, o pucliay, puri, samay, paway, yamkai, ya, sufijo yamkai, yamkai, así, eso sirve, eso es la raíz, hasta ahí sirve como raíz, como raíz, a partir de ahí, dando sufijos, ¿ya? Ahora, yamkai, si le agrego la ya, ahí recién tiene significado, ¿cuál es el significado? Es verbo trabajar, infinitivo trabajar, ¿ya? A ver, ahora, a esa, ahora, como raíz, utilizo solo hasta acá, yamkai, a yamkai, le vamos a agregar ahora sufijos, ¿ya? yamkai, a ver, yamkazunchik, por ejemplo, yamkazunchik, yamkaikusunchik, yamkankien, yamkankik, este sufijo, kichik, o in, en, entrecorta el video, profesor, otra vez se fue, el sonido, el audio, sí, estimados participantes, por favor, esperemos unos momentos, porque al parecer, el docente, tiene problemas con la red, ok, bien, gracias, yamkai, yamkai, Rokigtasunchik, LC, yamkai, 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 sonido, yamkai, 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 Gracias. A ver, estimados participantes, por favor, ya nos estamos comunicando con el docente, por favor, esperemos unos minutos más. Gracias. 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 A ver, hola, ¿me escuchan? Ahora sí, profesor. A ver, tenemos aquí un poquito del Internet. no sé qué ha pasado a ver vamos a profesor, por minutos, por segundos se le va la voz, o sea, se ve el audio entonces no, al menos yo no escucho las oraciones completas sí sabemos que el internet a veces se pone un poco feíto ¿no? recién está, pero recién está empezando a fallar, ¿no? antes estaba normal ¿no? profesor, una consultita quisiera saber si las diapositivas las va a enviar al correo electrónico sí, les van a enviar sí, les van a enviar bueno, este vamos a concluir la clase aquí, la clase era hasta las 7 ya nos hemos excedido ya continuamos la siguiente clase, ya, al día jueves ¿estamos? está bien, Yachachi ¿sí? sí, profesor sí estaba interesante la clase Yachachi, pero no nos ayuda el internet sí, yo sé que está vamos a ir trabajando para el día jueves de tiempo va bien, a la siguiente, por favor hay que entrar en punto ya, para continuar con nuestra actividad ¿ya? bueno, Yachakuna yo me despido Tupananchikama ¿ya? Tupananchikama ¿qué quiere decir Tupananchikama? Tupananchikama los videos ¿ya? ¿estamos? cuídense nos vemos hasta la siguiente clase Tupananchikama Tupananchikama ¿no? 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 Gracias.